... Muy buenas noches y bienvenidos a El Gatalagua, es 22 de mayo de este año 2018. Hoy, ya les digo, la actualidad viene muy pero que muy cargada. Tres son los asuntos principales que vamos a abordar, pero a buen seguro trataremos alguno más. El primero de ellos, uno de los titulares, seguro que lo han visto en todos los telediarios, en todos los medios digitales, la fotografía que muchos ansiaban. Esa pena del telediario que una vez más ha recaído, en este caso, a un expresidente autonómico, a un político del Partido Popular. Es Eduardo Zaplana, como ven, saliendo de su domicilio detenido, arrestado. Esta vez han tenido la delicadeza de no ponerle las esposas, ya que iba camino de Benidorm, donde tiene ahí una casa, una serie de oficinas, donde él ha presenciado las pesquisas, las que iba a hacer la Guardia Civil. Es sin lugar a dudas una imagen que, independientemente de lo que diga el juez, Eduardo Zaplana se le acusa de tres delitos en concreto, blanqueo, malversación y prevaricación. Habrá que ver qué es lo que dice el juez. Y lo que diga el juez irá a misa. Respeta los tiempos de la justicia, al juicio que probablemente se vaya a celebrar, eso veremos qué es lo que dice el juez. Pero el juicio paralelo, el de siempre, el mediático, el de la pena de telediario, ya se está celebrando con esta imagen, como ocurrió con tantos otros políticos, Rodrigo Rato, Rita Barberá y un sin fin, un larguísimo etcétera, que hoy veremos. ¿De qué se acusa Eduardo Zaplana? También lo habrán escuchado. Se le acusa, entre otras cosas, de haber cobrado comisiones ilegales a cambio de obra pública, hace muchísimos años, cuando era presidente de la Generalitat Valenciana. Probablemente esos delitos ya habrían prescrito a día de hoy, en el año 2018, pero lo que ahora, digamos, le habrían pillado, y abro siempre en condicional, en estar repatriando el dinero que habría llevado por aquel entonces de esas comisiones ilegales al extranjero. Vamos a hablar de todo ello. Y también de la doble vara de Merir, porque esta es una de las noticias del día, pero seguro que apenas habrán escuchado que hoy no se le ha detenido, pero sí que se ha imputado a la mano derecha de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. Aquí lo ven. Está imputado el secretario de Estado de Hacienda, que se llama José Enrique Fernández, por su etapa, del año 2011 al 2015, como alcalde de Jaén. También delitos considerables, o si se le imputan, prevaricación, malversación, falsedad. Con una empresa de aguas habría unas irregularidades, supuestas falturas falsas, etcétera. Está imputado, declara el próximo 5 de junio. Y de momento, nadie, por lo menos en su partido, le exige su cabeza. A Eduardo Zaplana, inmediatamente el PP le ha dado de baja de militancia. A este señor, exalcalde del PP, nada de nada. Van a esperar al 5 de junio. Veremos esas dobles varas de Merir, que desde luego son injustas, y más para unos que para otros. Hablaremos también de Kim Torra. Esto sí que probablemente ustedes no lo hayan escuchado. Hoy, en la televisión del Conde Godó, en la radio del Conde Godó, RAC1, que tanto daño ha hecho al servicio del separatismo, ha dicho, ojo, esto es importante, que no tiene miedo a ir a la cárcel, que piensa servir al pueblo de Cataluña. Y atención, porque este señor va en serio. No es como Carlos Puchamón, que a la hora de proclamar la República Catalana no se atrevió a salir al balcón, a quitar la bandera española del Palacio de la Generalitat. No se atrevió. No se atrevió, huyó, como un covarde. No. Torra probablemente sí que lo haga. Y así lo aseguraba en la rádio, insisto, del Conde Godó. Ojo, y veremos cuáles son las intenciones de Torra. Y también ven aquí, la audiencia provincial de Alemania, de Holstein, que ha vuelto a rechazar la petición de extradición, la euroorden dictada por nuestro país, por nuestro Tribunal Supremo, de extraditar a Carlos Puchamón por el delito de rebelión y de alteración del orden público. Y eso que la Fiscalía Alemania le había pedido que, oye, extraditen ustedes al señor Carlos Puchamón, porque sí que consideramos que hay hechos probados de rebelión, de alteración del orden público, y otra vez esta audiencia provincial ha dicho que en Anay, con lo cual queda paralizado. Analizaremos qué es lo que está ocurriendo. Y va a estar con nosotros Cáque Minuesa, hoy, en El Gato, para hablar de ese pancatalanismo, ese nacionalismo excluyente catalán que se está extendiendo. Y hoy lo van a ver con ejemplos concretos, porque quien dude o quien tenga dudas todavía a día de hoy de que en la comunidad valenciana y en Baleares se vive una calma y una tranquilidad absoluta, es que no tienen idea de lo que está ocurriendo. La imposición del catalanismo, del nacionalismo catalán en estas dos comunidades, es brutal y se está expandiendo. Y prueba de ello va a ser la visita de Cáque, incluso el expresidente de Baleares en el año 1996, no hace tanto, hace apenas 20 años, se ha transformado, ha mutado, y es uno de los principales independentistas catalanes de las Islas Baleares. Van a ver. Y los tentáculos de la CUP, que llegan a Valencia, las universidades alicantinas, van a ver, anegadas de esteladas. ¿Cómo es esto posible? Interesantísimo reportaje que veremos hoy, esta noche en El Gato, y Pablo Iglesias y el panadero. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque hemos rescatado unas declaraciones de Pablo Iglesias de no hace mucho, ya secretario general de Podemos, hace un par de años, donde decía que lo principal era no ser cínico, que estaba en su ADN, porque él siempre iba a seguir mirando a los ojos del panadero de su barrio cuando vaya a comprar el pan, los ojos de su vecino, no avergonzarse jamás de dónde era, de Vallecas, no como los poderosos que tienen esas enormes casas. Escuchen, porque insisto, los nervios en Podemos. Hoy se iniciaba esa consulta a las bases para ver si quieren que Pablo Iglesias e Irene Montero sigan como diputados y liderando Podemos o no, y escuchen lo que decían para que vean la falta de credibilidad brutal del líder de la formación comunista. Y lo pasaremos mal, y sufriremos, y tendremos que aguantar muchas mentiras, pero os aseguro una cosa, cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico... Pues ya no va a volver a ver ni a ese panadero, ni a ese señor que le vende el periódico, y ya no se sentirá orgulloso de seguir viviendo de donde es de Vallecas, de este pisito tan bonito que enseñó como esas barras y esos bocatas de choripán que se hacía en los aves de los que fardaba. La austeridad la llevaba por bandera, el odio al que tenía, mucho dinero al que poseía, ha sido, digamos, su acción lo que le ha llevado a estar donde está, y ahora se ha convertido en uno de ellos. Incongruencia, sí o no, lo juzgan ustedes. Les presenta la mesa que nos acompaña esta noche, en El Gato, está con nosotros Mariano Calleja, Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está en la mesa del programa, Asís Timmermans, a quien ya saludamos, Asís, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Qué bonita corbata llevas, Asís. Gracias. El color verde es una maravilla y me sienta, me pega con mis ojos. Efectivamente. Luego que nuestra realizadora te haga un zumo a esos bonitos ojos, claro que sí. Julio Llanar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. A vosotros. Miguel Durán, muy buenas. Buenas noches, señores. Antes de que lo diga él, cuando he llegado, el señor Vance me ha dicho ¿qué corbata más horrorosa llevas? ¿Cómo se nota que la has elegido tú? Me ha dicho a mí. Entonces, pues claro, yo le he dicho, hombre, es comprensible, yo lo de los colores no se me da muy bien, he escogido lo primero que se me había dado. Nada, con eso, te expulso del programa. Y entonces me ha dicho que me prestaba una corbata de las que él tiene aquí. Y así me ven ustedes. Yo lo que les ruego es que por favor, mañana ustedes pueden llamarme mi teléfono es el 900-83-3020 por si quieren solidarizarse conmigo en relación a las múltiples vejaciones a que me somete aquí el coordinador del programa que se aprovecha de que este pobre discapacitado visual pues no sabe escogerse las corbatas. Dios mío, y la pena que das, Miguel. Y lo bien que te queda la corbata, por cierto, que te realzan también esos ojos. Bueno, vamos a ver. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar blanco impoluto hoy. No será por la final del sábado, ¿no? En homenaje. No, quería recordarlo, pero estamos ya preparándonos los de la fe blanca. No toquemos ese tema. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Y a todos ustedes, si quieren participar, lo pueden hacer a través de WhatsApp, de YouTube. ¿De qué manera? Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues como todas las noches, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670-03-45-43. Durante toda la noche podrán ver en la parte inferior de sus pantallas los mensajes que nos manden de WhatsApp y al final de la noche escucharemos las notas de voz. También lo pueden hacer a través de Twitter, arroba gato guión bajo directo. Esa es nuestra cuenta o con el hashtag el gato al agua. Y no olviden que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube InterEconomia TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Esta es la mesa, estos son los asuntos. Enseguida estará Carlos Esteban para analizar. Atención a lo que ha ocurrido en Italia. Hay un pacto de gobierno, ya hay un candidato a primer ministro. Todo el mundo está diciendo que es el fin de Europa, que sean euroscépticos, que Europa va a entrar en shock. Pero si se analiza el programa, que ya les digo yo que la gran mayoría de periodistas de nuestro país y que están opinando sobre la política italiana no lo han hecho, ese pacto de gobierno, verán ustedes que hay algunas cosas que desde luego, a mi juicio, son positivas y que son valientes incluso, desde luego. Rompedoras, pero positivas. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí, al gato hasta ahora. Pasan 11 minutos de las 10 de la noche que seguimos en el Catalagua y antes de entrar en materia, déjenme analizar con Miguel Durán un aspecto que me parece francamente interesante, que son las hipotecas multidivisas y me gustaría que nos respondiera algunas cuestiones que creo que de verdad a ustedes les van a ayudar, igual que a mí, cada vez que está aquí Miguel, en nuestro consultorio jurídico de cada martes, algunos sacan mucho provecho. En primer lugar, Miguel, para quien no lo sepa, ¿qué es una hipoteca multidivisa? Es un producto financiero, complejo, derivado, que la práctica totalidad del pueblo ya no lo comprende, es decir, por más que yo perdiera, invirtiera mucho tiempo aquí, pero bueno, basta decir que es un producto que incluso cuando te lo explican muy bien, puedes analizar todos sus riesgos. Entonces, ¿cuándo, cómo, o sobre todo, quién las empezó a comercializar teniendo en cuenta que es un producto tan complejo de entender como estás describiendo? Consisten en que, por ejemplo, tú pides un préstamo en euros, en el banco te dicen, mira, para que te salga más barato, te lo vamos a dar en divisas que están por debajo, están muy bien cotizadas por el euro, pero lo que no te explican es que cuando esas divisas se dan la vuelta y valen más que el euro, pues tú tienes que pagar no en euros, sino en esas divisas y entonces te cuesta más euros pagar. Y eso se le colocó en el año 2006, 2007, 2008 a colectivos de una renta saneada, una renta fija, una renta consolidada, pilotos, bomberos, controladores, policías, guardias civiles, también, y se colocó fundamentalmente en Cataluña, Madrid y Andalucía. Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál es la jurisprudencia sobre este asunto? ¿Qué están diciendo los tribunales? Pues la sentencia de 30 de junio del 2015 de la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció con claridad que quienes habían colocado este tipo de productos habían incumplido fundamentalmente las normativas europeas en cuanto a información del consumidor y también la propia ley de mercado, ley de valores, del mercado de valores española y han condenado sistemáticamente a todos los bancos que comercializaron ese tipo de productos a devolver lo indebidamente cobrado al cliente por aplicación de los cambios de los que no informaron y a reformular la hipoteca en euros. Tened en cuenta que en este caso no solamente varía el tipo de interés puesto que tú tienes que cotizar sin suscribirse a la hipoteca al tipo de interés de la divisa a la que está referenciado el euro sino que el principal también te varía de manera que tú puedes haber suscrito creyendo que formalizabas por 250.000 euros y como yo tengo clientes encontrarte con que al cabo de unos años debes 750.000. Toma, es una diferencia brutal. Considerable, pero por fortuna estos casos se están ganando ya en su práctica totalidad. Se están ganando con lo cual los afectados que nos puedan estar viendo ¿qué expectativas tienen digamos de ganar sus pleitos las personas que tienen este tipo de hipotecas multidivisa? Hombre, si a mí me viniera un especialista financiero pues le diría que lo tiene difícil pero el común de los mortales que han suscrito estas fórmulas financieras complejas no tenían ni idea de en qué jaleo le estaba metiendo su banco y lo que los tribunales están haciendo es decir pues efectivamente el que no tenga conocimientos financieros no ya mínimos sino importantes a esa persona hay que devolverle lo indebidamente cobrado por el tipo de cambio que se le ha aplicado y reformularle su hipoteca como originariamente se le debió de formular pero en euros e inamovible quiero decir fija y ya inamovible bueno ya lo han visto si tienen algún tipo de problemas confíen en la seguridad y en la confianza que transmite sin lugar a dudas Durán y Durán abogados expertos en este tipo de casos sobre todo en pleitos contra los abusos de la banca llamando al 983 3020 ahí tienen el número de teléfono o metiéndose en la página web www.duraniduranabogados.com Miguel muchísimas gracias por estas cuatro o cinco pinceladas sobre las hipotecas multidivisas que yo creo que han sido de mucho interés espero que sean útiles para las personas que nos escuchen y que se vean envoltas en esto o que tengan conocidos o familiares que puedan estar en esta situación pues gracias Miguel bueno y les presentamos ya a Carlos Esteban periodista analista internacional a quien me honra y me enorgullezco de que esté hoy con nosotros después de mucho tiempo nos complace con su visita Carlos Esteban buenas noches buenas noches Rózalo gracias por estar con nosotros bueno enseguida vamos a ver ese pacto al que se ha llegado in extremis en Italia después de las elecciones del pasado mes de marzo pero antes me gustaría que nos contestasen algunos de los titulares que estamos viendo en la prensa internacional y sobre todo en la española en el casi casi la totalidad de los medios de comunicación de que esto es casi casi como una catástrofe de que Europa va a empezar como una especie de terremoto y de que todo va a ir a peor es cierto que este pacto entre la liga y también el movimiento cinco estrellas es negativo y va a ser el fin de Europa como algunos están vaticinando vamos a ver lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de los titulares tenemos que recordar que llevamos ya una temporada de titulares que estamos viendo perfectamente cómo se alinean los grandes grupos de comunicación están todos absolutamente vendiendo el mismo mensaje lo hemos visto con el Brexit lo hemos visto con Trump por supuesto especialmente y lo hemos visto también con otros asuntos menores como puedan ser las elecciones en Austria o las cosas que hacen en Hungría o el grupo de Vicegrado en este sentido que puede ser una amenaza para Europa bueno Europa es un concepto muy antiguo y muy amplio que puede ser una amenaza para el proyecto que tienen en la cabeza en Bruselas Fátima García Manzano buenas noches buenas noches bueno cuéntanos detalles de este pacto de gobierno que se ha firmado este pasado fin de semana y ya se ha escogido supuestamente a quien va a ser el próximo primer ministro cuéntanos en qué va a cambiar Italia el próximo primer ministro será Giuseppe Conti pero el acuerdo para gobernar Italia es ya un hecho un documento en el que apuestan por reformar la soberanía y la identidad nacional y cultural del país y que introducen importantes cambios en la política europea y cuáles son pues vamos a verlos en primer lugar y en el plano más social introducen un subsidio para desempleados de duración de dos años para todos aquellos que vivan solos el importe 780 euros pero cuidado porque los que accedan a esta ayuda tendrán que buscar trabajo de forma activa y los centros de empleo les enviarán ofertas que sólo pueden rechazar en tres ocasiones esta era la propuesta estrella de la formación de izquierdas del movimiento 5 estrella la delega era esta introducir una bajada de los impuestos a todas las rentas que se establecerá entre el 15% y el 20% y un dato importante porque entre sus medidas para favorecer el aumento de la natalidad apuestan porque los productos como los pañales no lleven ningún tipo de impuesto con respecto a la inmigración pactan la expulsión de 500.000 inmigrantes se deportará a todos aquellos refugiados que cometan cualquier delito y crearán sedes de permanencia atemporal para todos aquellos inmigrantes que deban ser repatriados es más parte de los fondos destinados a la acogida irán destinados ahora a la expulsión de inmigrantes pasamos a política internacional no hablan de momento de un referéndum para determinar si tienen que salir o no de la zona euro tal y como si señalaban en el borrador pero dejan la puerta abierta insisten en que la UE tiene que volver a revisar sus competencias y atención porque señalan que Rusia es un aliado potencial que se deben levantar las sanciones contra él y que es un buen interlocutor en los conflictos de Siria Yemen y Libia incluyen también una reforma de las pensiones la edad de jubilación está situada ahora en 60 años pero ahora cualquier ciudadano podrá jubilarse si la suma de su edad y de los años cotizados es 100 es decir una persona de 64 años que lleve trabajando desde los 28 años de forma ininterrumpida tendría acceso al retiro y acabamos con la reforma de la justicia porque introducirán la legítima defensa domiciliar al reconocer la inviolabilidad de la propiedad privada se aumentará la pena para los delitos de violencia sexual robo y fraude y se llevará a cabo una reforma para que ciertos delitos no prescriban Gonzalo muchísimas gracias Fátima Carlos estos puntos repasados someramente es un acuerdo de muchísimas páginas ampliamente pero ¿cómo definirías este tipo de acuerdo? Vamos a ver estos detalles que yo no digo que no sean importantísimos para el italiano medio y que vayan a cambiar muchas cosas yo creo que van a ser muchos de ellos revisados revisados digamos a la baja en el sentido de aguarlos un poco pero creo que nos pueden hacer perder la perspectiva de lo más importante y lo más importante en este caso es que los dos vencedores de las elecciones italianas el movimiento cinco estrellas y la liga son partidos que en principio tendrían que estar totalmente peleados es decir cuando uno de ellos de la liga que además domina en el norte que empezó siendo secesionista que es el típico partido de bajarnos los impuestos quitar regulaciones llamadas a la responsabilidad fiscal mientras que el otro pues más bien lo contrario es decir es el que ha empujado este asunto de la renta básica el que quiere digamos aumentar la protección del estado del bienestar es decir estarían en polos opuestos sería imposible que se pudieran entender el hecho de que se entienda de que se entiendan los dos en extremis hace pensar que hay otras cosas que son todavía que se consideran todavía más importantes o si no más importantes más urgentes en la política en el panorama político moderno es decir que puedes aparcar izquierda y derecha porque hay otras cosas más importantes en este caso son esas cosas por las que se les llama populistas fundamentalmente inmigración y replantear Europa no es verdad que quieran acabar con la UE no es es decir existe el riesgo y por supuesto si es necesario digamos que esa es la amenaza esa es la pistola con la que apuntan pero no es exactamente lo que quieren lo que quieren es responder a la pregunta que yo creo que ahora se hace muy urgente que es ¿qué va a ser la UE? ¿va a seguir siendo lo que supuestamente hasta ahora es una alianza de estados soberanos o va a pasar a ser un mega estado una especie de confederación esos Estados Unidos de Europa de los que hablaba nuestro Albert Rivera esa yo creo que es la pregunta que están intentando responder los italianos y que hace que estos dos partidos que en principio deberían llevarse bofetadas hayan conseguido formar gobierno para quien no acabe de entenderlo más allá del por qué es importante que lo acabas de explicar muy bien en España hay algo que se asemeje a los dos partidos que han ganado hay unos titulares de prensa que también no sé si son simplistas o no que pueden decir que el movimiento cinco estrellas es como una especie de Podemos a la italiana no sé si es cierto o no ahora tú nos lo explicas y que la liga norte pues se asemeja a partidos de los que aquí llaman de derecha e incluso de extrema derecha vamos a ver lo que estamos viendo en toda Europa es lo que llamo el fin del consenso socialdemócrata de posguerra desde la posguerra tenemos dos partidos uno supuestamente derechas otro supuestamente izquierdas el PP y el PSOE los conservadores y los laboristas la CDU y el PSD da igual como los llamen pero son dos partidos hegemónicos que se van turnando en el poder porque sobre todo se ha llegado a un consenso de que la manera de gobernar única posible es X es una manera que es un estado de bienestar con mercado libre más o menos esa es la idea que no existen ideologías en ese sentido Fukuyama tenía razón se había acabado la historia y lo que viene ahora a lo que se le llama populista es los partidos que rompen ese consenso y hemos visto que ese consenso se va rompiendo poco a poco en varios lugares de Europa en Italia han ido muy deprisa y de hecho los dos grandes partidos que dominaron la política de posguerra ya ni existen la democracia cristiana y el Partido Comunista pues ya no son no están es más incluso sus sucesores tampoco están es decir en eso los italianos son muy rápidos y tienen una idea de la política muy muy avanzada y entonces es curioso que esos partidos populistas que no pueden ganar a ningún lado en Italia no es que hayan ganado es que han ganado dos por delante efectivamente y no creo que sean comparables a Podemos Podemos es algo muy muy español muy muy coyuntural que existe bueno ¿qué os parece? sobre todo hemos visto el análisis profundo que ha hecho Carlos del fin de de ese consenso que hemos venido escuchando en Europa después de determinadas guerras del siglo pasado o las medidas concretas que nos ha anunciado Fátima que desde luego algunas de ellas venían en los programas electorales con el foco en la inmigración reforzar la legítima defensa también es algo interesante las políticas de la fiscalidad fomento de la natalidad algunos aspectos creo que son francamente positivos bueno ¿qué os parece? dos comentarios solo bueno en primer lugar en Italia como estabas tú diciendo el derrumbe de los partidos tradicionales o bueno o del sistema peculiar que había en Italia se produjo mucho antes digamos que en otro que ese derrumbe por ejemplo augurado o previsible que se puede producir en España etcétera entonces en Italia poco poco ha pasado malo quiero decir para lo que podía haber pasado tras el derrumbe de partidos y en segundo lugar por ser un aspecto muy concreto y no el seguramente no el más polémico de los que vamos a hablar hombre el aspecto económico es 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 problemático en el sentido de que ese sí que es digamos de los más clásicos en el sentido bueno de los más clásicos relativamente es decir es verdad que hay una planeada una reforma fiscal no concretada con un impuesto plano con una tarifa única lo cual tampoco es tan revolucionario pero cualquier persona digamos con tendencias liberales estamos de acuerdo con eso pero no hay previsto sino todo lo contrario una reducción del gasto público es decir que quiero decir con esto en realidad son muy keynesianos en el sentido de que Pérez dice bueno pues la la recuperación como se producirá con recortes con tal no con un aumento del PIB que se producirá estimulando la demanda interna es decir el keynesianismo de toda la vida el que comparten en este sentido tanto Podemos como Trump como cualquier como el PP como el PP todos también 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 es verdad pero lo que quiero decir es que Italia tiene pues una deuda hablo de memoria de una deuda pública sobre el PIB de 130% en torno a 130% en el 2017 es decir eso sí es problemático y seguramente no sé si será así pero seguramente al menos espero que esa sí sea una de las digamos de los aspectos económicos que sí sean como tú has dicho aguados por la realidad Hay una cosa muy interesante hoy mismo creo Salvini ha reaccionado a las críticas por parte de todo el mundo sobre todo franceses alemanes pero estoy hablando de niveles de ministros pues que han empezado a decir pues no hagáis esto porque se puede liar en Alemania le han dicho tenéis una deuda demasiado grande como para hagáis el tonto etcétera Salvini ha respondido en Twitter como Trump y con tres con tres sucesivos en los que viene a decir no os metáis donde nos llaman y yo voy a gobernar para los italianos en primer lugar pero hay una cosa muy interesante sobre la deuda esa una de las cosas que que los italianos han entendido que Salvini defiende pero que respaldan muchos italianos evidentemente una mayoría es que en en el euro concretamente no ya en la UE sino en la eurozona se está aplicando las políticas que interesan Alemania y que están perjudicando a los demás países esa es un poco la idea no digo que sea correcta ni incorrecta es simple yo creo que más que correcta ya sé que lo simplificas evidentemente es simple no te estaba diciendo que hubieras dicho una simpleza aunque sea una simpleza es una simpleza que se cree eso es lo que quiero decir y es una simpleza que se defiende evidentemente los políticos tienen que defender simplezas porque si no si intentan explicar algo complejo nadie les va a votar entonces lo que creen es eso es decir el euro está manejado por los alemanes en interés de los alemanes y con perjuicio de los demás sobre todo de la Europa del Sur y lo que ahora vamos a hacer es esto lo vamos a arreglar a ver aquí una quita vamos a consolidar es decir esa es la idea que tiene Salvini que le dicen que no puede presentarse al pueblo italiano decir lo siento yo lo he intentado ellos no han cedido nos vamos y el nos vamos hace crack con Europa eso está claro es decir y con Italia pero vamos a ver como se dice quien pestañea primero efectivamente bueno interesantísimo debate ahora hablaremos de temas concretos como por ejemplo el derecho de la legítima defensa que no lo había en Italia por lo menos si alguien entra en tu vivienda particular tienes el derecho y ahora la ley como en Estados Unidos podríamos decir ahora veremos los similes te protege te puedes defender si alguien entra en tu vivienda a robar a realizar cualquier tipo de crimen la expulsión de inmigrantes destinar fondos no para recibirlos sino oye para organizar han dicho que basta el tema de los ayudas a las guarderías a las familias en primer lugar de los italianos y luego del resto interesantes medidas que analizamos después de una publicidad pero antes recuerden el gran evento desde hoy quedan dos semanas próximo 5 de junio el gran concierto que está organizando esta casa Inter Economía concierto de José Manuel Soto en el Teatro Rialto en la Gran Vía de Madrid no se lo pierdan que van quedando pocas entradas hasta ahora Hola que tal amigos soy José Manuel Soto el día 5 de junio volvemos a Madrid estaremos en el Teatro Rialto a las 21 horas con canciones nuevas canciones de siempre amigos nuevos y amigos de siempre no os lo perdáis 5 de junio Teatro Rialto son cositas que llevo muy dentro de mí de mi corazón 10 y 33 de la noche aquí seguimos acompañados por Carlos Esteban analizando ese pacto fundamental interesante de gobierno en Italia que ya les digo que es tan importante los ecos que puede tener y desde luego es pionero y muchos países son muchos ciudadanos de muchos países que rían cosas similares otras no pero cosas similares para sus naciones para sus días pero veremos si lo consiguen venga Rocío ¿qué te parece lo que se ha afirmado en Italia? Bueno a mí me parece muy interesante esta sobre todo la reacción de todos los políticos que automáticamente excluyen a cualquiera que hable de reformar Europa esta Europa de burócratas la realidad es que estamos ante esta Europa que es como un edificio en que le están fallando los cimientos y algunos pretenden vendernos que bueno que le podemos hacer unas reformitas casi decorativas cuando lo que tenemos que es ir a la raíz a la raíz de los problemas y a cualquiera que cuestione o que venga con un discurso de reforzar la soberanía nacional o de hablar de una Europa de naciones es automáticamente excluido y claro porque ese discurso se opone a esta Europa federal en que nos tenemos que diluir algunos defienden por ejemplo Rivera que España tiene que perder esta idea de nación para diluirse en otra estructura federal que es Europa por eso siempre nos sacan la idea de Europa y dicen que Europa es la que nos va a salvar del nacionalismo excluyente el separatismo catalán Europa ya vemos las bofetadas que nos da la justicia alemana ya vemos también el modelo económico tendría sentido reducir la deuda reducir el gasto público ineficaz para tener más autonomía frente a otros porque con una deuda descomunal estamos arrodillados ante la señora Merkel efectivamente a la señora Merkel le interesa alastrar el euro porque ella vive las exportaciones entonces aquí hay un discurso que yo creo que es interesante que es de hablar de la soberanía nacional de si tenemos que volver a una Europa de naciones fuertes de naciones fuertes que no es incompatible con un euro con un mercado común pero que tenemos que volver a hablar de todo eso y eso efectivamente pone en duda esta Europa que hemos desarrollado que es la Europa de Bruselas de esos grandes palacios de mármol lleno de lobbies y de burócratas que han desarrollado hasta el infinito un sistema de múltiples capas que no sabemos muy bien para qué sirve y la realidad es que la afinidad o la afiliación de los europeos con el proyecto europeo es bajísima algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal y además hace falta bueno pues defender un modelo de civilización que yo creo que ellos están defendiendo y en algunos puntos lo que están diciendo es vamos a defender esta Europa de la libertad o vamos a dejar que otros vengan a imponernos sistemas contrarios a la libertad contrarios a la igualdad de la mujer contrarios a lo que nosotros creemos pues esto es lo que se está dirimiendo y esto es lo que muchos no nos quieren dejar hablar y es lo que estamos viendo y es lo que estábamos hablando en todos los medios de comunicación no se puede hablar de esto y eso es lo que están sufriendo los italianos también una mordaza para que no se hable de determinados temas que se consideran casi tabú y que yo creo que son muy necesarios bueno pues debatirlos para conseguir reformar Europa y reforzarla pero reforzarla sus valores originales que son los de la libertad los de una civilización por los ser etcétera etcétera Pasa Belénes a ver yo dos cosas exceptuando en cuestiones de homeopatía yo en general suelo estar bastante a favor de la dilución sobre todo hacia arriba creo que el problema que tenemos actualmente en Europa es que hemos sustituido el nacionalismo de las pequeñas regiones por el nacionalismo de los poderes y aunque nos vendan que efectivamente queremos caminar hacia un estado de estados una especie de Estados Unidos de Europa en realidad los líderes de cada uno de los partidos no se lo creen y ese es el problema que hay un doble juego en el que por un lado nos están vendiendo eso pero por otro hay un nacionalismo muy fuerte por parte de algunos países que impide que eso se vaya desarrollando y ahí tienes el ejemplo de lo que estabas comentando por ejemplo con Alemania y con Merkel es decir en muchas ocasiones el interés particular de Alemania puede entrar en conflicto con el interés de la Unión Europea y ahí es cuando se echa ese pulso y cuando finalmente lo llegan a ganar si en realidad ese nacionalismo de estados no funcionara y no se mirara por el interés particular de los alemanes única y exclusivamente y se mirara por el interés de todos los europeos sí que ese proyecto general de uniones más grandes para hacer frente a mercados cada día más globales podría ser beneficioso por otro lado que fuerzas políticas en un momento dado lleguen a pactar y nos presenten un plan muy bonito de cara a lo que se supone que son sus votantes tampoco es una cosa exclusiva de Italia o nueva Albert Rivera cuando pretendió pactar con el PSOE nos presentó a todos un plan muy bonito de cosas que teóricamente los españoles querían o los votantes de Ciudadanos y del PSOE querían y cuando pactó con el PP también lo hizo al final aquí hay una serie de medidas puestas sobre la mesa de personas que no han estado o de organismos que no han estado en el gobierno como tal tocando parte de fondo de cómo tienen la estructura económica y de qué pueden realmente hacer que está muy orientada a que sus votantes aplaudan y a que los italianos digan oh que guay van a ponerse de acuerdo y por fin hay alguien que está mirando por los intereses de los italianos y que hay que ver a diversos niveles si van a ser capaces de ejecutarlas decías tú antes que muchas de ellas crees que van a ser diluidas yo creo que muchas de ellas directamente no se van a poner ni en marcha porque la realidad no se lo va a permitir bien por la economía bien por la realidad de su propio sistema y bien por arriba van a encontrar zancadillas por muchos lados tú no puedes hacer muchas de las propuestas económicas de rentas básicas que tienes con la deuda que tú tienes actualmente a no ser que sea a costa de lastrar el país directamente algunas exenciones que están planteando en alguna serie de productos significa que la caja no da es decir el dinero no te da para por un lado querer mantener rentas básicas o dotarlas cuando no las tienes y a la vez estar quitando impuestos por otro lado porque ¿dónde vas a sacar el dinero? sobre todo con el nivel la viabilidad desde luego lo veremos pero también me gustaría destacar me recuerda al American First de Trump oye italianos primero con esa decisión de oye subvenciones o ayudas o desgrabaciones fiscales primero para los italianos el asunto de los inmigrantes el tema de la defensa de la propiedad privada los fondos de acogida esto también ha calado entre los italianos y entiendo que en parte por ello han votado este tipo de formaciones Mariano y Miguel que todavía no habéis opinar al respecto bueno yo es que creo que en el fondo de todo esto está el debate sobre el futuro de Europa es decir si los italianos tienen que ser los primeros en su caso en Italia o lo primero tiene que ser Europa es decir ahí está el debate que hay ahora mismo en Bruselas y en Bruselas hay preocupación es decir después del primer susto casi de infarto cuando parecía que se iban a salir del euro o lo iban a pedir pues pareció que se iban a relajar y en realidad lo que están proponiendo es una bofetada en toda regla al proyecto de integración europea es decir ellos quieren desmarcarse con una política económica que no tiene nada que ver con la que se está guiando ahora mismo la Unión Europea con una política de inmigración que va a su aire totalmente y que pasa olímpicamente de lo que se está proponiendo también desde la Unión Europea es decir al final lo que se está reforzando aquí es el eje Alemania-Francia-España el que pide una mayor integración europea y además a paso acelerado se está reforzando la Europa de la doble velocidad que propuso Macron con el apoyo de Rajoy y con el apoyo de Merkel también es decir una doble velocidad para los países que quieren que queremos porque España oficialmente desde el gobierno se quiere más Europa y el resto de los países otros países que desde luego no lo quieren y que quieren ir a su ritmo y pasito a pasito y ya veremos a qué velocidad yo creo que vamos por ahí yo veo cierta incongruencia cuando se ha propuesto por aquí una Unión Europea con naciones fuertes con una soberanía nacional fuerte en cada país y al mismo tiempo el mantenimiento del euro es decir o una cosa u otra es decir si hay euro tiene que haber una política fuerte económica y monetaria porque si no es imposible lo hemos visto si es que la crisis económica la hemos vivido hace poco y el problema era ese que es que no había una política monetaria ni económica común en realidad es decir hay que avanzar hacia esa unión económica y monetaria porque si no el euro es inviable y ahí está el choque ahora mismo ahí está el debate y en Bruselas desde luego sí que hay preocupación Irlanda pero no solo una Irlanda ha decidido ir por su cuenta y lo está haciendo muy bien quiero decir que yo creo que el consenso es bueno o sea que el consenso per se no es ni bueno ni mal es bueno cuando adopta buenas medidas y no estoy muy seguro no voy a entrar en debate porque no estoy interrumpiendo pero no estoy muy seguro de que la Unión Europea haya propuesto siempre las medidas económicas mejores y los estados al desobedecerlas hayan siempre adoptado las peores es decir en el caso de Irlanda repito o en el caso de Estonia por ejemplo aunque estamos hablando de un país periférico las políticas económicas han sido mucho mejores que las que propugnaba la Unión Europea en mi opinión Miguel pues no sé yo trataré de ser sintético habéis dicho muchas cosas pero sobre este tema yo reconozco que desde luego sobre casi ninguno lo soy pero sobre este no soy especialista si bien es verdad que a mí me tocó por ejemplo vivir en primera línea como espectador la desintegración del bipartidismo italiano a finales de los 80 y principios de los 90 entre otras cosas porque tenía una fuerte vinculación societaria con Berlusconi y él me explicó muchas cosas asistía al nacimiento de Forza Italia como digo en primera línea del patio de butacas y eso pues me permite tener una cierta idea de cómo conozco un poco lo que es el tejido social italiano eso me permite decir que afortunadamente los italianos sobreviven a cualquier gobierno con el que se encuentren porque si algún pueblo ha demostrado saber convivir con la inestabilidad política e incluso prescindir de los políticos para seguir funcionando ese es el pueblo italiano ahora el pueblo catalán también a mí me suena bien eso de reforzar la legítima defensa en lo que atañe a la defensa de la propiedad eso me suena bien me suena razonablemente bien que le den un toque de atención a los burócratas europeos porque coincido mucho con el planteamiento que ha hecho Rocío respecto de lo que hay en Bruselas aquí se están haciendo muchas cosas mal cuando se constata que cada vez se aleja más la gente de la cotidianeidad europea que seguramente es lo que quieren los dirigentes que el pueblo sea un mero convidado de piedra en esto que vaya a votar cada cinco años y poquita cosa más pero yo yo sí que creo en los Estados Unidos de Europa si verdaderamente fueran buenos Estados Unidos de Europa y no le confiaría la educación de mis nietas al señor Putin pese a ello la señora Merkel es dependiente energéticamente en gran medida del señor Putin y no os preocupéis que tampoco va a hacer grandes alaracas contra él pero sí estoy seguro de que ni Putin ni Trump nos tienen a los europeos como prioridades sino que lo que les gustaría a uno y a otro es tenernos como su respectivo patio trasero donde poder hacer experimentos y donde poder conseguir que sus empresas se manejasen con entera libertad yo por eso por una Europa fuerte yo sí apostaría fuerte y transparente lo que ocurre es que eso no lo tenemos es decir eso y ni lo ha intentado Mariano Rajoy ni lo consiguió Aznar ni Felipe pese a lo europeísta que era ni mucho menos Zapatero vamos a decir que eso no 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 todos muy europeístas bueno por cierto una última cosa Carlos en el pacto no sé si se cumplirá o no pero digamos que se impide de alguna manera el nombramiento de ministros o cargos en el gobierno que pertenezcan o tengan lazos con la masonería bueno sí en general con todas las sociedades secretas esto ha sido una constante de la política italiana que además ha tenido unos escándalos espantosos como la de la Petue es decir evidentemente no es bueno para ningún creo para ningún gobierno para ningún gobierno democrático al menos que se supone que el pueblo tiene que saber que sus representantes están respondiendo ante ellos y no ante una camarilla que no conocen no es bueno para nadie tener miembros de sociedades secretas que tienen sus propias sus propios fines ahora en Italia se entiende que se haga hincapié y que se apunte en un pacto por eso porque ha tenido una experiencia bastante mala lo que pasa es que yo me reí cuando leí esto porque como decía un tuitero pues van a tener que desenterrar a Julio César o a Sila porque es que para encontrar un italiano que no pertenezca a alguna sociedad secreta va a ser difícil porque no sea príncipe bueno estaremos muy atentos a todo lo que ocurre en Italia solo un apunte parece que el New York Times publicaba esta tarde que Giuseppe Conte este señor que parece que también ha metido la mano un poco en su currículum vitae evidentemente lo han buscado de todo es decir fuentes inmediato pero lo que pasa es que yo creo que ahí están desperdiciando pólvora porque Conte no es nadie será un tipo fantástico no lo digo no digo que no pero no significa nada significa el tío en el que se ha puesto de acuerdo los que van a gobernar van a ser estos dos Carlos Esteban muchísimas gracias por haber estado en el gato muy buenas noches seguiremos muy atentantemente por cierto mañana en la gaceta una crónica más desarrollada lo que puede ocurrir de este pacto efectivamente lo que supone más o menos este pacto para Europa y para Italia mañana lo verán a primera hora de la mañana en la gaceta Carlos gracias buenas noches bueno si les parece pasamos a Italia de cosas que me parecían de interés y que a buen seguro van a dar mucho de que hablar en Europa con ese gobierno que nos darán muchos titulares y sobre todo lo profundo que es ese retorno de la soberanía y que hay muchos italianos que han dicho basta ya no queremos una Europa así y queremos medidas en primer lugar que los italianos seamos primero muy razonable muy legítimo evidentemente en España no se habla de otra cosa pese a que hoy algunos acontecimientos o noticias casi casi tapan el escandalazo del chalet de Pablo Iglesias fíjense hoy las desafortunadas palabras de Irene Montero que la portavoz de la formación morada ha dicho que no es casual y abro comillas que se haya intensificado el trabajo de las cloacas del estado contra su partido porque tiene como objetivo tapar la corrupción del partido popular y lo dice en el día en el que han detenido ni más ni menos que Eduardo Zaplana ex presidente de la comunidad valenciana ex ministro y portavoz del gobierno del PP de José María Aznar de la última etapa por lo menos y justo lo dice que las cloacas van contra Podemos para tapar la corrupción del PP cuanto menos son desafortunadas estas palabras escuchen han detenido al señor Zaplana por corrupción un ex ministro de Aznar lezo púnica quizá por eso las cloacas del estado están intensificando su trabajo porque ya no hay forma de tapar la corrupción del PP bueno hoy comenzaba a primera de la mañana las votaciones hasta el próximo domingo de las bases de los inscritos en Podemos para bueno que decidan si Pablo Iglesias e Irene Montero deben demitir o deben seguir al frente de la portavocía y de la secretaría general consideras que Pablo Iglesias debe seguir al frente de la secretaría general e Irene Montero de la portavocía parlamentaria si deben seguir o no deben demitir de todo de la secretaría de la portavocía y dejar sus actas y diputados el domingo sabremos el resultado o el lunes por la mañana parece que hay mucha tensión en las bases aunque nadie duda del resultado entre otras cosas porque ha sido el propio Pablo Iglesias e Irene Montero quienes están organizando este referéndum incluso en contra de su ejecutiva pero fíjense hoy uno de los máximos aliados paladines valedores de Podemos fue obro diputado de esta formación es el fiscal Villarejo Carlos Jiménez Villarejo quien ha dicho literalmente que ha sido una gran decepción esto del chalet de Pablo Iglesias escuchen pero cuando se es un dirigente político de ese nivel de esa categoría cuando se ha creado un partido que se presentaba como renovador de la vida política española cuando se decía que el partido era representante de los excluidos de la sociedad española me parece que yo me ha producido una gran decepción honradamente como antiguo miembro de Podemos ya hace años que no lo soy antiguo miembro de Podemos me parece que ha sido un error histórico error histórico veremos si esto es la tumba política de Pablo Iglesias venga les hemos resumido en este vídeo de un minuto las últimas novedades de los últimos escándalos de este chalet de los iglesias vean el nuevo hogar de los iglesias Montero continúa copando la actualidad y no solo porque ya han arrancado las votaciones sino por esta información la pequeña caja catalana que ha ofrecido la hipoteca a los dirigentes de Podemos también es la principal entidad financiera con la que opera el partido para una de las claves de su financiación los donativos Montero ha vuelto a salir en su defensa y ha aclarado lo siguiente Podemos opera con al menos cuatro cajas y bancos todos ellos banca ética y buscando que cumplan con todos los criterios éticos que nos imponemos que no desahucien y que sean cajas o bancos que trabajan de una forma insisto ética de hecho ni siquiera la mayoría del dinero de Podemos está en esa caja pero ya parece que su credibilidad se ha visto afectada solo sus compañeros en el Congreso apuestan por darles un voto de favor que la actitud personal y política es plenamente coherente con el proyecto político de Podemos y por tanto mi voto claramente es un sí a Pablo Iglesias y un sí a Irene Montero bueno veremos el resultado pero a mí me gustaría que recibieran el respaldo que merecen pero ojo a lo que dicen fuera de la cámara baja el alcalde de Cádiz insiste en seguir viviendo en su piso de currante para poder representar a la gente corriente en Andalucía y en Asturias que la consulta es innecesaria y un error una opinión que también comparten desde el Europarlamento y desde Extremadura mientras que en Navarra van más allá y aseguran que la compra denota cierta mentalidad pequeño burguesa y desde Madrid ¿qué dicen? creo que es un error y ojalá rectifiquen y la retiren porque creo que sería la mejor de las decisiones con este panorama no es de extrañar que la dirección haya recurrido a hacer campaña a favor de Iglesias y Montero para que ganen la consulta pero el problema parece que está en la base del discurso de Podemos porque en política parece que no es importante tener que decir la verdad y si no escuchen a Iglesias dos días antes de firmar su hipoteca e incluso los que practican la política pueden tener la tentación de decir qué más da lo que ocurriera realmente si lo importante es fijar el relato y asumamos todos el más absoluto desprecio de la verdad a la hora de plantear una batalla bueno que eres un titular no quiero reflexiones las que consideréis oportunas y ojo que enseguida escucharemos el corte del comienzo del programa de Iglesias y el panadero que no les va a dejar indiferentes venga Miguel pues un antiguo proverbio sefardí que yo aprendí cuando estudiaba gramática en primero de bachillerato tenía 13 años que en al cielo escupe en la cara le calle que el sefardí ya sabemos que se entiende bien y más si lo pronuncio yo que tengo una pronunciación así yo creo que esto es absolutamente patético si no fuera por lo mucho que ha desestabilizado este partido y estos personajes han desestabilizado nuestro país yo si fuera de Podemos votaría que sí es decir que sigan porque no creo que esta gente rectifique este señor pues convoca ese referéndum o lo que sea esa consulta entre sus bases lo organizan ellos yo no tengo ninguna duda acerca de las muchas dudas que ofrece el escrutinio el resultado que se pueda producir ahí claro este señor va a salir a lo maduro diciendo que el pueblo le respalda si es que ya lo conocemos en fin las condiciones que le han dado pues esa esa caja que él dice bueno que esta señora dice que que la han escogido por códigos éticos bueno a mí me gustaría saber efectivamente cómo tienen las finanzas en esa caja esa caja es donde tienen también sus ahorros entre comillas pues las organizaciones separatistas más importantes de la sociedad de cataluña y con todos esos aperos yo no compro ese burro así es tres millones y medio de euros tiene podemos en esa caja es decir es que quien conozca mínimamente cualquier código ético empresarial o societario sabe que tú no puedes negociar un préstamo unas ventajas personales o un préstamo personal con una caja o con una entidad en la cual tienes una cantidad tú la sociedad que diriges es decir que una decisión de Pablo Iglesias podría perjudicar por ejemplo en tres millones de euros a la caja dicho esto lo que están desde luego si yo fuera del PP por ejemplo votaría a favor del Pablo Iglesias es decir porque su permanencia garantiza que nunca crecerá bueno no a lo mejor Miguel votaría en lo contrario verdad porque a lo mejor le conviene al PP que podemos reflotir un poco pero bueno dicho esto lo que está lo que está haciendo es embarcar al partido en algo completamente inmoral y dañino para el propio partido a mí no me importa nada Podemos si se hunde me alegraré pero está embarcándolo porque no se trata de si siguen o no siguen se trata de si la actitud la conducta de Pablo Iglesias es profundamente inmoral y mentirosa como lo ha sido o no que están poniendo porque no porque no ponen a votación si pintan el cuarto de los niños de rosa o morado es igualmente irrelevante están embarcando a Podemos en una consulta que además de ser una estafa porque sabemos que es una estafa como lo fueron todas las consultas desde el principio en Podemos una estafa moral y probablemente de otro tipo es un chantaje efectivamente a ver Juli ¿hay algún tipo de garantías en esta consulta o podemos ya decir que va a ganar el sí? ¿las ha habido en consultas anteriores? es decir en consultas anteriores hemos visto que en internet la gente se registraba sin ser afiliado votaba y de hecho votaba en más de una ocasión y en más de dos me imagino que en esta si quieren que le salga bien tendrán que controlar un poquito más el tema de los votos yo de hecho estoy con Asís espero que luego nos pregunten a todos los españoles nos pregunten por las cortinas que van a poner por de qué color van a pintar el cuarto de los niños si van a a poder el césped o no porque tienen que gastar más agua o menos ese tipo de cosas que también son muy importantes exactamente igual de si tienen que dimitir o no por haberse comprado una casa mira que se compren la casa que les dé la gana y que vivan como quieran vivir como reyes o como mendigos debajo de un puente es decir me parece la cosa más absurda y menos importante para para nuestro país en que deciden embarcarse estas dos personas y como deciden hundir poco a poco su partido o dejan de hundirlo que queremos entrar en el tema de la batalla de la coherencia hombre tampoco nos caigamos de ningún guindo yo creo que conozco pocos políticos actualmente con representación en el congreso que puedas marcarle una línea de coherencia a x tiempo sin tener que romperla no 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 vamos a en qué ha basado podemos su discurso para llegar a donde está en la envidia en el rencor y en el odio pero tú te caes de un guindo a ti a mí a personas oye sí pero tú te caes de un guindo cuando de repente este señor sale y se ha comprado una casa de 600.000 pavos contradiciendo todo lo que ha hecho hasta la fecha contradiciendo exactamente una declaración que es lo curioso en la que el cual decía que comprarse una casa de 600.000 euros era perder la realidad inhabilitaba inhabilitaba lo dijo con la carrosa corriendo por ahí a la parte de arriba claro o sea es maravilloso quiero decir al final esto para lo que sirve es para que la gente que ha confiado en este partido político se quite la venda de los ojos si es que es capaz de poder hacerlo porque yo creo que la gente tiene 5 millones de votos este tío vamos a ver los ha tenido en las últimas elecciones con sus confluencias y toda la pesca habrá que ver en qué situación está ahora mismo pero quien ha sido capaz de justificar hasta la fecha todo lo que ha hecho Podemos y todo lo que ha dicho Podemos que para mí han sido burradas peores pero burradas peores ha dicho que se alegraba de ver cómo le pegaban a policías nacionales ha dicho que perseguiría a gente que está en este programa y iría de cacería pero que hay que llevarse bien que decir ha hecho verdaderas barbaridades que han justificado no van a justificar el chalecito el chaletazo o el chaletón van a justificar lo que les dé la gana permíteme Rocío un momento solo Rocío y Mariano a ver Miguel dale dale de verdad si a mí alguien me hubiera dicho hace dos semanas si yo me creería que Pablo Iglesias habría cometido un error de este tipo yo hubiera puesto mucho en el platillo de la balanza del no es decir porque es que me parece que esto lo hace a destiempo es decir si este hombre hubiera llegado al gobierno de la nación este hombre se habría justificado ante sus votantes pues porque habría conquistado el poder o lo que fuera pero estando a la mitad del recorrido a mí sinceramente a mí me ha sorprendido porque yo no le hacía tan sumamente lerdo en una cuestión así porque es que por la boca muere el pez que dice también el refrán pero hombre el pez procura vivir entonces Miguel la pregunta es no han calibrado los riesgos que tenía esta acción cosa que lo dudo o pensaban que podían capear este temporal yo pienso que muchas veces a la especie humana nos puede el prontismo el cortoplacismo oye una pareja cuando se quiere mucho y cuando yacen con sumo placer cuidado estás hablando de tu experiencia de la mía vale vale yo no he tenido nunca mellizos pero si hubiera tenido mellizos en el fragor de la controversia familiar sobre donde vivimos pues creo que incluso habría podido vivir en una casa mejor yo tengo una casa mejor que era de ese señor lo digo por adelantado pero es que yo jamás he criticado a nadie por tener casa y por cierto es que se lo faltaba claro claro y por cierto una cuestión importante también cuando tú vas a pedir una hipoteca y perdón estoy ocupando más tiempo Mariano y Rocío pero es que esto me lo he dejado antes y me parece de interés yo en materia de análisis hipotecario tengo alguna experiencia cuando tú vas a pedir una hipoteca tú pasas por una cosa que se llama el comité de riesgo en un banco ¿qué mide ese comité de riesgo? pues tu nivel de solvencia ¿qué significa el nivel de solvencia? tu capacidad de devolución del crédito si consideran que no tienes mucha no te lo dan salvo que alguien con patrimonio suficiente te avale que es el caso que puede ser el caso ¿no? es el caso la herencia la herencia por los dos lados a futuro ¿por qué? porque este señor supongo que no la caja que le da esto no pensará que con la volatilidad que hay en el plano político español estos señores podrán garantizar tener ese nivel de ingresos per sécula seculorum imaginemos que dentro de no tres pero si siete años pues estos señores vengan a peor fortuna política y se queden colgados de la brocha bueno ojo lo que decía en 2015 Pablo Iglesias en un meeting hablamos de la coherencia ¿eh? como fardaba de austeridad como fardaba de ser un hombre de barrio y de siempre o que siempre lo iba a seguir siendo a diferencia de muchos otros y que eso era una de las virtudes de Podemos recuérdenlo y lo pasaremos mal y sufriremos y tendremos que aguantar muchas mentiras pero os aseguro una cosa cuando no se te olvida de donde vienes cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso que ven que sigues viviendo en el mismo sitio cuando saludas al panadero cuando saludas al que te vende el periódico ¡Joder! Brutal o sea con esto ya es que yo creo que ya podríamos cambiar el tema pero no vamos a seguir porque porque hay que hablar de Pablo Iglesias que es tan fuerte que esté donde está como diputado que haya conseguido esos 5 millones de votos con este discurso y que a la mínima de cambio ¡pam! se cambia de acera es brutal y se convierte a lo que tanto había criticado pero antes de dar la palabra a Rocío a Mariano y seguir escuchando más asuntos Beatriz Fajardo buenas noches cuéntanos para los currantes los que no vivimos o pretendemos vivir de lo público durante toda la vida los funcionarios también se puede ahorrar energía, electricidad, gas cuéntanos cuál es la fórmula el secreto Bea buenas noches buenas noches Gonzalo traigo un consejo muy interesante para todos ustedes porque Aldroenergía y el grupo InterEconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y de gas estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan parece que hablan en otro idioma ¿verdad? pues no se preocupe en Aldroenergía le entienden y se lo ponen fácil contrate a Aldroenergía de una forma sencilla tan solo con una llamada al 91 193 16 00 y ellos se encargan de todas las gestiones y sin ningún coste para usted además con la colaboración entre esta casa el grupo InterEconomía y Aldroenergía usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas contrate a Aldroenergía y empiece a ahorrar desde ya llámenos al 91 193 16 00 y si tiene negocio también tenemos grandes condiciones para usted no espere más y llame al 91 193 16 00 Aldroenergía empresa colaboradora del grupo InterEconomía bueno aquí seguimos en el gato analizando esa polémica sobre el chalet de Pablo Iglesias que ya le digo que la tensión interna en Podemos sigue en aumento no cesa pese a las tretas y artimañas de Iglesias y de Montero de intentar controlar digamos a sus bases tienen a Monedero tienen a otros en fin acólitos suyos intentando defender lo indefendible que es su incoherencia lo que antes decía de lo que han vivido tantos años ese discurso de la envidia del odio del revanchismo a la mínima como les decía antes se han cambiado acera venga Mariano y Rocío que os parece bueno yo primero la consulta que han organizado tanto Pablo Iglesias como Irene Montero para sí mismos es una tomadura de pelo directamente es decir yo ese tipo de consultas yo me escribí en su día también para una consulta que organizó Podemos pues para participar y para comprobar qué grado de pues no sé de refuerzo podía tener eso o de viabilidad y la verdad es que es una tomadura de pelo es decir no sirve absolutamente para nada solamente para salir ellos reforzados después en su discurso de decir que tienen el apoyo del 99,9% de los inscritos de Podemos si no del 100% en fin pero ellos mismos se lo guisan y ellos mismos se lo comen y así lo están haciendo todo podían haber cambiado la pregunta y podían haber preguntado si les parecía bien a sus militantes o a sus inscritos de Podemos pues la incoherencia a su discurso a ver cuál habría sido la respuesta y de todas formas yo la incoherencia en Podemos yo creo que sí que es importante sí que es importante porque estamos hablando de un partido populista en el que los mensajes populistas por tanto es la base de su triunfo electoral entre comillas de esos 5 millones de votantes a los que se os referiréis antes es decir si se produce una incoherencia eso choca directamente con esos 5 millones de votantes que no lo entienden ni lo van a entender y yo estoy convencido de que esto les va a pasar factura no sé si está acabando su tumba Pablo Ilesias no sé si llegamos a tanto pero desde luego que está dando un paso más hacia el declive de Podemos que se está viendo en las encuestas yo creo que esto desde luego les va a hacer daño y se va a acabar demostrando en las próximas encuestas se verá y en las próximas elecciones también porque una incoherencia a este calibre en un partido populista no se puede soportar pese al resultado que salga de esta consulta el resultado es una tomada de pelo es decir no tiene ninguna validez para nada no tiene valor es decir no claro exactamente yo creo que eso es para ellos mismos pues para salirlo con más ímpetu pues a defenderlo indefendible no que se hayan comprado la casa insisto yo también pues que se compren una casa pues que si se quieren comprar la mansión en una mansión en Marbella me da exactamente igual yo lo que pongo de manifiesto es la incoherencia que habéis dicho vosotros antes también la incoherencia de ese discurso populista con luego los hechos nada menos de sus líderes políticos esa es una incoherencia insoportable en cualquier partido pero más todavía en un partido populista volverá al 15% o al 10% es la cuota tradicional del partido comunista esa por la que cuando nació Pablo Iglesias su frase una de sus frases es no quiero no quiero ese maldito 15% vamos a por la mayoría absoluta no pero además es que se ve que en cuanto puede por eso se disfrazó de socialdemócrata en las pasadas elecciones entre otras cosas para intentar en cuanto tienen posibilidad hacen cuanto pueden cuando tienen dinero que al final pues es lo que se trata ven que tienen posibilidades pues abandonan sus ideas sus supuestas ideas su ideología su supuesta ideología y todo lo que han venido diciendo en los últimos años y van a comprarse la casa que pueden y si se pudieran comprar una mejor se la comprarían también es decir eso es así a ver Rocío realmente yo estoy de acuerdo que se ha debido precipitar pero esto está en el ADN de estos partidos que vienen a prometernos igualdad y luego realmente lo que son es esto que tienen unos líderes o sea sus hermanos castristas sus hermanos chavistas bolivarianos etcétera hacen exactamente lo mismo cualquiera que conozca la historia de bueno yo recuerdo una anécdota Fidel dos días antes de llegar a La Habana se reúne con los empresarios cubanos y estaban ahí alrededor de un billar con las mujeres sus mujeres le preguntaban las mujeres a Fidel papito papito que vamos a hacer el día que lleguemos al poder y Fidel les decía pues os compraré un abrigo de martas y nos iremos de viaje a Niza y eso se lo dijo a la mujer de Almeida a Santa María y efectivamente fueron llegaron a La Habana y fueron y Maduro que ha hecho cuando ha llegado al poder quienes están comprando todas las grandes propiedades en Miami quienes están dilapidando el dinero de los venezolanos en Nueva York en Venezuela o en España pues son aquellos que prometían igualdad son aquellos que iban con el discurso de la gente y son los que luego se compran la villa como la de Pablo Iglesias y efectivamente han destapado muy pronto su forma de pensar pero eso está en su ADN a mí no me sorprende no me sorprende nada yo esperaba esto efectivamente a lo mejor no tan pronto no tan pronto ni tan torpemente no ni tan torpemente y el que debe estar contento es Pedro Sánchez que es el que va a recibir los votos de todo esto y lo que tenemos que pensar es que si las cloacas y los medios de comunicación han aireado esto de Pablo Iglesias quiere decir que a lo mejor también hay un consenso de darle un poquito de aire al PSOE a lo mejor para pactos posteriores pero que aquí también se tapa hasta lo de Podemos cuando interesa y también se utiliza Podemos para asustar a votantes como por ejemplo el del PP que es otro votante por otra parte igual de estafado que el de Podemos porque también es para populistas el PP que les promete una cosa a la gente y hace algo al contrario exactamente por ejemplo estamos viendo con Cataluña eso sí que es populismo decir que vas a defender la nación española y luego hacer lo que están haciendo en Cataluña hoy entonces vamos a ver de coherencia podemos hablar mucho pero daríamos a todos los partidos pero bueno que esto que hemos visto de Villa la Gente esto que hemos visto está en el ADN de Podemos que es prometer igualdad para luego favorecer a los líderes y dejar en la miseria a la mayoría que ya lo hemos visto en Venezuela y es exactamente lo mismo ustedes que opinan enviéndonos sus audios sus notas de voz ya lo saben como cada noche lo pueden hacer al número de teléfono que van a ver en pantallas al 670 si no recuerdo mal 03 45 43 670 03 45 43 cogen el teléfono móvil se graban una nota y nos la envían por Whatsapp y también ojo porque me dicen lo estoy viendo yo de hecho en directo los decenas centenares de comentarios que hay en Youtube saben que nos pueden ver en la plataforma de Youtube ahí lo van a ver en nuestro canal en InterEconomía Tube y se montan conversaciones en paralelo al programa de los usuarios que nos ven a través de Youtube y está muy divertido como por ejemplo alguno preguntaba cuál es el precio de mercado real de un chalet de este tipo en esta zona de Madrid porque no acaban de creerse no sé si alguien tiene algún dato más sobre si esos 600.000 euros es un precio acorde a mercado o no yo no he visto la verdad es que es una pregunta de interés es interesante yo no lo sé pero mira es un asunto que me comprometo yo a mirar mañana pasado así es ha habido ha habido comentarios de todo tipo incluso algunos bulos por internet han salido noticias falsas sobre un supuesto precio reciente de un millón doscientos mil euros que no es así aunque si es verdad que aparentemente ese mismo inmueble ha variado su precio arriba abajo en los próximos años en los últimos años perdón de una forma yo creo que creo que será consciente Pablo Iglesias o espero que sea consciente que su obligación de transparencia es mayor que la de cualquier otra persona que no se dedica a la política es decir que en el caso de Pablo Iglesias tendrá que aclarar a quién le ha comprado la casa claramente o sea es decir en qué condiciones claramente ¿es relevante el vendedor? puede serlo puede serlo puede serlo quiero decir lo es porque porque claro estamos hablando de una situación excepcional es que no quiero quiero medir mis palabras no, no, bien, bien pero estamos hablando de una situación excepcional en todos los niveles estamos hablando de alguien que tiene un trabajo precario que de repente obtiene un préstamo enorme sin mucha seguridad yo no conozco el aval o sea no es que no te crea Julio pero no conozco ese contrato no conozco ese aval pero quiero decir que en fin que parece que la mujer del César tiene que demostrar en este caso su honradez y basta con eso decir a quién se lo has comprado y mostrar los contratos de todas formas un apunte solo me parece yo no he visto el aval tampoco en cualquier caso el avalista si es el padre de Pablo Iglesias tiene pasado tiene un pasado que a juzgar por el patrimonio con el que avala también ha supuesto una importante evolución en sus convicciones porque este progenitor en otro tiempo cuando empuñaba las armas tampoco era precisamente para defender el criterio de la propiedad privada no sé si me explico bien militante aunque no llegó también es verdad a cometer ningún asesinato sobre eso no quiero yo profundizar ahora en otro momento pero a mí alguien me puede explicar cuál es el futuro de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados cuando empiece a intentar sacar los colores a los distintos líderes políticos y alguien le diga sí sí todo eso está muy bien pero tú en una casita como la que te has comprado si fuera le diría señoría háztelo mirar y eso es carne de adóminems claramente ¿cómo? es carne de adóminems claramente cualquier postura que él vaya a defender la puedas atacar por ahí a partir de ahora debes ser multiplicado pero además a mí me llama mucho la atención lo que ha comentado antes Irene Montero que le hemos escuchado aquí sobre la banca ética nosotros vamos a un banco ético a una banca ética porque no ejecuta desahucios ni nada por el estilo es decir que si se quedan colgados de la brocha como habéis comentado antes ¿qué pasa? que ahí no les va a pasar nada es decir porque yo estoy pagando mi hipoteca religiosamente mes a mes y si dejo de pagarla a mí sí que me van a desahuciar a ellos hay una banca ética claro miren eso es muy bien ese trato de favor también está muy bien eso se llama en derecho civil dación en pago con un constituto un possessorium que quiere decir que te reciben la casa la banca recibe la casa pero te deja vivir en ella con un alquiler módico esa es la fórmula bueno por cierto muy comentado Rocío no puedo dejar de preguntarte esa pancarta que las juventudes de Vox si no me equivoco colgaron este fin de semana en uno de los muretes de la parcela de más de 2000 metros que se han comprado Iglesias y Montero en la Navata en Galapagar que decía entre otras cosas lo van a ver en sus pantallas efectivamente welcome refugees and ocupas es la frase bienvenidos refugiados y ocupas en plan yo creo que medio en broma y que desde luego se ha viralizado y ha sido de lo más comentado el fin de semana Rocío bueno sí es que nosotros somos generosos con nuestro tiempo y decidimos que el fin de semana había que dedicarse a la decoración de la casa de los de Pablo y efectivamente bueno pues es un mensaje de ayuda para que reciban a todo el mundo que ellos quieren que recibamos todos en nuestras casas entonces nos parece bien que den ejemplo y que empiecen recibiendo a todos los refugiados que ellos y a todos los ocupas que nos quieren imponer por otra parte nuestros barrios porque estos son los que luego promueven y tienen las asociaciones que se hacen fuertes en determinados barrios de Madrid y que devalúan nuestros barrios y que consiguen que nuestros barrios sean unos lugares sin seguros donde ni siquiera casi la policía pueda entrar lo vimos en lavapiés lo vimos esos problemas están apoyados por plataformas que son los que han sido el germen de Podemos entonces estas cosas es que no me no me hacen sentirme excesivamente cómodo es decir igual que cuando lo hacen ellos y defendían los escraches y defendían que se podía perseguir a un diputado o se podía encontrar la casa de quien fuera e irse a molestarlo pero me da igual se ha ido a casa de una persona concreta que además hay un medio de comunicación creo que fue Ok Diario quien puso la dirección en público de la casa de Pablo Iglesias la futura casa de Pablo Iglesias y Elena Montero que nos dediquemos otros a cometer lo mismo que han cometido ellos o a ir a las casas correspondientes a señalarlos me parece igual de mal que cuando lo hacen ellos exactamente igual de mal no es exactamente lo mismo se ha ido a la casa de un representante público se ha ido a la casa de un representante público a poner un carterito me parece mal cuando lo hacen ellos pero me parece fatal cuando lo hacen ellos y lo he denunciado cuando lo hacen ellos cuando lo hacen los demás también me parece mal es que no puede parecer otra cosa es que ellos pueden señalar a todos nosotros ellos no deben señalar es que ellos nos señalan a todos nos señalan a todos pues denunciemos que lo hacen ellos y tengamos mayor altura de miras y digamos que los demás no deberíamos hacerlo no está muy bien no lo debería hacer nadie y entonces está muy bien que ahora ellos pidan ellos pidan lo que llevamos pidiendo todos los demás que es intimidad respeto a la propiedad privada que no nos señalen etcétera sin estar de acuerdo sin estar de acuerdo con lo que han hecho las juventudes de Vox creo que es más una llamada a atención publicitaria que un señalamiento a ver sin estar de acuerdo si las juventudes de Vox o cualquier otra entidad o partido acudieran por ejemplo a esa casa o hicieran un llamamiento para acosar a sus moradores yo me opondría terminantemente en ningún caso estando en desacuerdo con lo que han hecho las juventudes de Vox no creo que se pueda comparar con un scratch la verdad no esto es otra cosa bueno va a dar mucho de que hablar este chalet aquí seguiremos hablando y denunciando todo lo que vayamos investigando al respecto venga vamos a cambiar de asunto si les parece vamos a dar la bienvenida a Kake Minuesa que es como saben ustedes no merece presentación pero Kake ha estado en Baleares ha estado en la comunidad valenciana bueno intentando analizar cuál es el alcance del llamado pancatalanismo de ese nacionalismo catalán que poco a poco al comienzo fue muy lentamente pero ya a día de hoy ya está implantado Kake bienvenido puedes entrar cuando te dé la gana ya sabes que esta es tu casa es tu plató puedes hacer acto de presencia cuando quieras bueno Kake buena noche estoy encantado de estar con vosotros buenas noches como siempre un martes aquí para mostraros los países catalanes bien bueno es verdad países catalanes en Baleares y en la comunidad valenciana y la exposición de los presos los mal llamados presos políticos cuando digo presos políticos entendedme hablo de presos políticos de Alsasua hablo de presos políticos de de Tarras o sea pues esta exposición que se quitó de Arco pues se muestra en Pedreguer que hay concejales de la CUP que es donde hicieron pintadas con el rey boca abajo y estas cosas bueno pues cosas que no te creerías y que luego nos hacen preguntarnos ¿y cómo hemos llegado a esto? ¿cómo se ha proclamado la república independiente de mi casa? pues bueno pues si 10 años antes se hubieran hecho reportajes como este pues la gente se hubiera dado cuenta porque es que es de flipar a mí me han dicho que las tres patas son la educación ya sabéis que compromiso lleva la consellería la consejería de educación la televisión 120 millones de euros cuesta la nueva televisión a punt que está dirigida por la corresponsal de TV3 TV3 en Valencia y luego las asociaciones Acción Cultural del País Valencia ha recibido tan solo 19 millones de euros desde el año 99 ha sido regada por el PP y ha sido regada por Jordi Puyol y amigos bueno pues esto es en lo político pero ¿cómo se lleva a cabo esto? pues hemos ido a la calle y hemos visto que que las asociaciones mayoritarias universitarias votadas por los universitarios no saben que son independentistas y tienen ahí la cuatribuarrada tienen ahí pues eso de los países y hay lazos amarillos en Valencia que dices no me lo creo pues bueno así poquito a poco hay un bar que se llama Terra Terra Jure es muy chulo Terra Jure un grupo terrorista al que se homenajea dentro de ese bar en fin es una cosa surrealista y lo de Baleares que el presidente de la comunidad Balear que ha pertenecido al PP hasta hace dos años sea independentista es algo que dice venga vamos a empezar por ver si te parece la comunidad valenciana vale lo comentamos y luego damos el salto a Baleares porque también en Baleares pues en Navas efectivamente efectivamente con estos gobiernos ojo eh en los que está presente la izquierda está presente el partido socialista que es gravísimo en ambas comunidades autónomas permitiendo consistiendo e impulsando todo esto venga vemos comunidad valenciana sabéis lo que es el comité de unidad popular conocidos como la CUP si ese grupo antisistema independentista que entre sus juventudes tienen a RAN que son los que violentamente intentan echar al turismo bueno pues estos tienen concejales aquí en Pedreguer en Alicante es la toma de lo que ellos llaman el país valenciano o las Baleares los nuevos países catalanes esto lo estamos viviendo en la comunidad valenciana lo que estáis viendo es el bar Terra donde se apoya el independentismo catalán aquí en Valencia en el bar Terra se emiten documentales sobre como la policía apalea a los pobres catalanes y sobre como el independentismo debe crecer aquí en Valencia estamos haciendo un reportaje sobre el independentismo y como que Terra es el bar que apoya nadie quiere hablar pues que faena porque si nos han dicho Terra es el único bar que apoya aquí el independentismo catalán sí, tengo ya pero no que lo sientes ahí pone catalán ahí pone países catalanes estamos en la universidad Carlos ¿esto es muy normal aquí? sí, yo también pensaba que estábamos en la comunidad valenciana y pensaba que estábamos en Valencia pero bueno entras aquí parece que te da otra sensación o sea, la CUP tiene representación en Burgasot y en Pedreguer o sea, tienen concejales y estos están por los países catalanes y estos están por Euskal Herria o sea, que tiene todo que ver con lo mismo sí, pero lo que intentan yo creo pues bueno es expandir esas ideas que ellos tienen a tierras que ellos se piensan bueno, pues que es lo mismo que forman parte de los países catalanes como ellos creen que puede ser la comunidad valenciana y lo que intentan es pues poco a poco porque siempre lo hacen igual poco a poco ir implementándose un poco más un poco más un poco más en la universidad igual y en todos los estratos sociales lo intentan con los jóvenes pero yo realmente creo que donde más lo intentan es en la educación y en la universidad ¿por qué es lo más importante? lo saben los independentistas catalanes que empezaron así esto es el sindicato de compromiso en la universidad de Valencia y vamos yo creo que dejan bastante claro lo que piensan y lo que opinan con las banderas que tienen y con las monos que cuando se hace que compromiso no está por los países catalanes solo hay que venir aquí aquí no está la señera efectivamente aquí hay otro tipo de bandera otro sindicato este es el SEC efectivamente el SEC de Valencia este es el efectivamente ellos dicen que es de Valencia pero bueno las siglas lo que significan es mirad aquí el sindicato de estudiantes de los países catalanes efectivamente otro de los lugares donde se reúnen los independentistas los que están a favor de los países catalanes son los que en Valencia aquí ponen los lazos mirad los lazos y aquí hablan del país valencià y de los países catalanes también tienen como referencia el racó de la corbella que es un bar en el que tienen a Marx y al Che Guevara como referentes de los países catalanes en Pedreguer donde hay concejales de la CUP del Comité de Unidad Popular de la CUP de los países catalanes de la CUP catalana aquí en Alicante en Pedreguer en esta casa cultural hay una exposición de los presos en la España contemporánea de los presos políticos aquí en Pedreguer mirad venid a verla nada queríamos ver si podemos grabarlo si esta exposición es la que censuraron de arco y por qué lo habéis solicitado porque nosotros como asociación estamos en contra de todos estos encarcelamientos que no creemos que sean justos o sea crees que hay presos políticos en España si hay de todo tipo de presos vale pero cuando dices organización juvenil la Berchale esto es ETA ¿no? está condenado por ser terrorista si si pero creemos que no ni lo han juzgado ni nada para tener esos 6 años de cáncer y esa es mi opinión pero en serio lo crees que en España se mete alguien en la cáncer yo creo que sí pero oye y los de Alsasua también están aquí ahí están todos los que están no están todos los presos que se supone que son pero en la exposición de arco estaban los de Alsasua ¿tú qué opinas de que peguen 40 personas? yo no opino nada yo he expuesto aquí la exposición no quiero los socios pero no tienes sensibilidad femenina de que peguen a mujeres yo no tengo yo no quiero no quiero expresar nada de eso yo es una exposición que me han pedido los socios de esta asociación más de uno ahora es que te la han pedido pero tú decías que estabas de acuerdo con ella yo estoy de acuerdo en algunos casos y en otros no sabes si pones a los de Alsasua lo que estoy súper en contra es que esta exposición se censure en sitios como arco y ya está y ¿sabes si aquí están los de la manada? ¿los vais a poner también? no no esos no bueno Kaki brutal 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 como la universidad en primer lugar tomada tomada la universidad tomada además son los sindicatos mayoritarios los estudiantes valencianos les votan y arrasan en la universidad los países catalanes la bandera y representan el sindicato de Compromís los que dicen que no bueno que ellos se sienten entrevistaba yo a un a un a un líder de Compromís y ellos dicen que se sienten valencianos muy valencianos y españoles ¿no? dice bueno un poco españoles dice yo la verdad que soy habitante del mundo con esa mierda perdonad por el lenguaje con esas cositas van dejando hacer dejando hacer y al final cuando te quieres dar cuenta tienes la pequeña republiqueta de Gandía que yo como pishabí estaría encantado pero creo que es toda una tomadura de pelo con dinero público todo regado con mucho dinero público con mucho dinero público y con Jordi Puyol cuando hacía sus pactos regando Valencia o sea Climent Eliseo Climent es el que ha cobrado los 19 millones de euros y yo me pregunto viendo la tendencia que está tomando la comunidad valenciana Baleares viendo que esto nos recuerda a épocas pasadas cuando en Cataluña también digamos que era un germen o estaba bastante extendido ahora que el Estado sabe cómo va a acabar esto porque se sabe cuál es el final no sé cuántos años se necesita en la comunidad valenciana cuántos se necesitan Baleares 5, 10, 20 un matiz el BEA y el CPC llevan siendo los sindicatos mayoritarios desde hace por lo menos 15 años bueno pues todo eso ya se sabe con el Partido Popular también es verdad que dentro que dentro de la Universidad de Valencia la capacidad que tienen los sindicatos para decidir absolutamente nada es irrisoria es decir esto no está montado para intentar controlar las cosas desde dentro de la universidad esto está para recibir fondos públicos para luego que las juventudes de estos partidos tengan dinero para poder sacar sus fotocopias sus pancartas sus historias poder tener acceso a aulas para dar sus charlas llevar vídeos y demás es decir lo que buscan es otra cosa a largo plazo si vamos a la fotografía completa está claro que esto no es Cataluña pero el pan catalanismo ha llegado y se sabe cómo va a acabar si se sigue financiando con dinero público como decía SIS dentro de 5, 10, 15, 20 25 años no sé cuánto tiempo se necesitan Baleares o en la Comunidad Valenciana ¿por qué no se hace algo ya para erradicar este tipo de oye de despilfarro de dinero público para fomentar este tipo de es que no se hizo porque gobiernan ellos pero gobiernan ellos ahora quiero decir vamos a ver pero se lleva fraguando años esto se lleva fraguando años no se ha hecho absolutamente nada por parte del Partido Popular para intentar frenar una cosa que veían que iba creciendo y ahí tienes a Compromís y tienes al PSOE actualmente gobernando quiero decir es una cosa que ya ha llegado no es que vaya a llegar es que el Partido Popular se despistó perdió el control de los casals falleros entró Compromís a arrasar allí dentro entró Compromís a meterse en la sociedad civil en las asociaciones en estas cosas que decía Íñigo Rejón que tenía que hacer a futuro en Valencia llevan haciendo las años y ahí tienes el resultado ahora gobiernan con mayoría en algunos sitios y con acuerdos en otros con el PSOE con el PSBB y con el equivalente a Podemos en los ayuntamientos pero habrá que cortar el dinero público y habrá que prohibir que con dinero de todos se haga se haga ingeniería social es que ningún país yo estudiando en esa facultad yo estudiando en esa facultad enviaron e-mails exclusivamente en valenciano habiendo habiendo Erasmus y por lo menos deberían enviarse en inglés o deberían enviarse en el idioma de los Erasmus correspondientes los enviaban solo en valenciano solo única y exclusivamente y ibas y te quejabas y no tenías respuesta ninguna te decían que no que era la lengua de la universidad en ningún país del mundo se acepta que con dinero público se haga ingeniería social y se construyan naciones si alguien quiere construir la nación valenciana catalana o la que sea que lo haga con su dinero no puede imponer con el dinero los ciudadanos tenemos ejemplo de Cataluña pero una cosa que es muy clara el PP tuvo mayoría absoluta ¿y qué hizo por defender el uso del español en estos sitios? nada ¿qué está haciendo Feijón Galicia? ¿es posible que un funcionario pueda trabajar en Galicia si no habla gallego? no no es posible tienes que conseguir un grado de gallego para poder acceder a la plaza en Valencia eso no hemos llegado todavía en Valencia pero así empezamos y no es una política exclusiva de compromiso es que el PP está haciendo esa política en muchos sitios que es su feudo su autonomía frente a las otras entonces estoy de acuerdo contigo que no es un problema exclusivo de compromiso que aquí los que han sembrado antes ha sido el Partido Popular y con un discurso incoherente y tuvieron recordemos mayoría absoluta para como primera medida haber defendido el uso del español en cualquier rincón de España a escolarizar a garantizar la escolarización de los niños españoles en español en cualquier rincón de España y no lo hicieron y es más hace poco con el 155 han tenido opción de tomar medidas en educación no lo han hecho tampoco no lo han hecho miren lo que está haciendo Feijón Galicia que lo que está promoviendo es el gallego en detrimento de que se hable español y dejando a otros muchos grupos que sobre que convivan pero que van creciendo al final y acaban promoviendo imponiendo todas estas todas estas esta forma de funcionar entonces la gran responsabilidad de unos que pudieron y no lo hicieron y por eso hoy estamos donde estamos y esto no es solo de Valencia Baleares también tenemos el problema de Navarra ahora esto es un frente muy amplio muy amplio yo es que cada vez que oigo hablar de subvenciones me acuerdo de que en un estudio que se hizo hace ya bastantes años bueno bastantes años pero en tiempos de la crisis quiero decir que no era en tiempos de vino y rosas desde el punto de vista económico se hablaba de que entre bonificaciones exenciones y demás en el terreno de hacienda y de la seguridad social pero sobre todo con las subvenciones dadas por las distintas administraciones públicas se aproximaban a la cifra de 50 mil millones de euros claro quien controla en este país las subvenciones cuanto nos hemos ocupado lo digo empezando entonando el mea culpa cuantas miradas les echamos a los diarios oficiales a los boletines oficiales acerca de a donde va a parar el dinero porque de 5 en 5 mil euros o de cantidades mayores se va progresando en esto la constitución española prohíbe no recuerdo el precepto en este momento pero es así ya lo diré en otra ocasión prohíbe que el estado de las autonomías se pueda transformar por decisión de comunidades autónomas entre sí en federaciones de comunidades autónomas el germen cuando uno políticamente detecta que el germen va por aquí esas actividades yo creo sinceramente que había habría base legal para prohibirlas es decir esas asociaciones tienen unos estatutos sin duda registrados que no se corresponden luego con su hacer cotidiano yo creo que ahí hay una culpa invigilando de los poderes públicos del ministerio fiscal por ejemplo ya sé que estas cosas no preocupan pero es por abundar en lo que decís base legal para hacerlo incluso desde un punto de vista estrictamente constitucional y asociativo del derecho de asociación no faltaría vamos a ver si os parece lo que ha ocurrido en Baleares porque Kake también has estado en Baleares y llama la atención que un expresidente del PP de esta comunidad ahora es Cristóbal que ahora ya se llama Cristófol Cristófol y es un líder independentista catalán bueno ha presidido la comunidad Balear durante un año o sea presidente de la comunidad Balear militante del PP hasta hace dos años y ahí diciendo que Madrid ens roba o sea el cartel es Madrid ens roba y presos políticos estamos hablando de Baleares esto está mucho más avanzado en Baleares por el idioma porque la corriente independentista es mayor porque llevan muchos más años regando vete tú a saber por qué pero bueno que es mucho más brutal sobre todo ver a alguien del PP que ha vivido de ese sistema corrupto que denuncia hasta hace dos años no es capaz de decirnos si era o no era independentista menos mal que todavía hay gente como Jorge Campos al que le quiero enviar desde aquí un abrazo y mi solidaridad porque hoy es un día muy duro para él y le quiero enviar un abrazo muy gordo menos mal que él es el que está digamos invigilando lo que la fiscalía no hace él denuncia a Baltonic salen a la calle a repartir a hablar de España y oye la gente se les acerca así que quería hacer ese paréntesis pero vamos a ver a Cristófol el garbanzo negro del Partido Popular en Baleares venga lo vemos con testimonios interesantes uno de ellos también el de Jorge Campos el de aquí desde el grupo en teleconomía nos mandamos un fortísimo un fortísimo abrazo venga vamos a verlo Mateo tú San Sebastián los castellers inaugurando las fiestas los castellers que eso nunca había estado aquí en Mallorca esto jamás es una importación de Cataluña de los catalanistas que tenemos aquí estamos en Mallorca y mirad que aquí hay una carta que dice Madrid nos roba si queréis que Madrid os roba el Estado Madrid, la Villa de Madrid no aquí desde hace unos 10 años empezó el Parlamento Illes Baleares el presidente era uno del PP se le ocurrió poner el Puncat Puntocat Puntocat Parlament Puntocat sí, el lugar y qué significa el Puntocat es el dominio de internet que se ha creado para la comunidad y cultural lingüística catalana increíble o sea, nos meten ahí a la cultura catalana a nosotros o sea, que Baleares se convierten en los países catalanes porque tú crees que el objetivo es ese y tanto que sí presidente del gobierno Balear afiliado al Partido Popular hasta hace dos años y ahora el líder del independentismo en Mallorca ahora no ahora ahora ya no ahora ya no no, no, no pero cómo se puede estar afiliado al PP hasta hace dos años haber presidido el gobierno Balear en el Partido Popular y ahora ser independentista y creerse porque sé cómo funciona España porque me permitió descubrir el funcionamiento de España porque me permitió conocer qué es el nacionalismo español qué es el nacionalismo más radical que hay en este país y sobre el cual no se habla nada nada o sea has presidido el gobierno Balear en el 96 y ese gobierno de ladrones al que tú pertenecías dices pues ya no juego bueno el tema de ladrones saldrá en otra etapa posterior el 96 ¿tú desde cuándo eres independentista? ex presidente del gobierno Balear voy pasando por diversas fases ¿desde cuándo eres independentista? yo cuando soy presidente del gobierno Balear como el anterior presidente era regionalista ¿desde cuándo eres independentista? que crees en los países catalanes ¿desde cuándo eres independentista? es que aquí hay que no esto es una pregunta pero es una pregunta directa deja'm hablar el de eso habla ¿desde cuándo eres independentista? deja'm hablar es a dir una persona té una evolución una regionalista de regionalista pasa nacionalista y deja de ser nacionalista para pasar independentista cuando vol que el Estado español no te salió hace dos años ¿desde cuándo eres independentista? hace dos años yo empecé a ser independentista cuando pertenecías al PP sí, sí, sí de aquí a dos años te vuelvo a entrevistar a ver en qué partido estás pues eso de aquí a dos años metete a saber esto es vestige en edición 2017 no ha dicho ninguna mentira quiero decir que el regionalismo es germen del nacionalismo y del nacionalismo exacerbado se puede pasar al independentismo es una una secuencia lógica lo que no tiene sentido es que lo lo viva una única persona que venga del Partido Popular diciendo que es regionalista que pertenecía al Partido Popular y dirigió esa comunidad autónoma y de repente en menos de dos años es el clientelismo es una aceleración brutal al que no le dejan consumar sus intenciones correcto como España no me deja entonces soy independentista pero seguramente lo que hemos visto aquí es un ejemplo de político profesional que se ha quedado sin chiringuito y que busca otro para cobrarse ahí en los años que le queden de carrera política ni más ni menos pero en los grandes partidos ¿cuántos políticos no son profesionales? ve que la corriente va por el independentismo ahora y dice pues yo me apunto aquí al independentismo que es lo que se lleva y donde voy a estar más a gusto y seguramente voy a estar más calentito pero de todas formas yo estoy de acuerdo en que aquí hay mucha responsabilidad del Partido Popular también del Partido Socialista que son los dos grandes partidos que han gobernado en España y en la mayoría las comunidades autónomas durante todos los años de la democracia ha habido mucha mangancha con los nacionalistas para traerlos al sistema para traerlos al Estado a las autonomías y lo que se ha producido aquí es una deslealtad brutal por no decir una traición de los partidos nacionalistas en España es decir y en esas estamos y es ahora yo creo que lo de Cataluña también puede servir de jarabe cuando se pase todo este follón que tenemos montado ahora mismo para que los grandes partidos y ya no incluye solamente a Partido Popular y Partido Socialista sino que metería también a Ciudadanos y por qué no podemos si alguna vez pues entra en o entra en la sensatez pues para que se pongan serios con todo esto porque realmente el país puede quedar absolutamente despedazado y roto por completo si se sigue por este camino a lo que llegaríamos es a un 155 pero generalizado es decir no solamente en Cataluña sino en otras comunidades autónomas también es que el 155 no se hizo para un golpe de estado como en Cataluña para eso se interviene se declara un estado de alerta se interviene se suspende la autonomía el 155 se hizo precisamente para lo que está pasando en Baleares para lo que está pasando en Valencia para lo que está pasando en otras comunidades como medida preventiva no las últimas consecuencias no para un grupo de delincuentes que utilizan la administración para dar un golpe de estado eso se les mete en la cárcel y se suspende la autonomía bueno seguiremos hablando sin lugar a dudas de este pancatalarismo vamos a estar muy atentos aquí defendiendo porque ya somos pocos los que seguimos defendiendo la libertad y la libertad en Baleares y en la comunidad valenciana y no las imposiciones de unos pocos Kake Minusa muchísimas gracias por haber estado esta noche gracias a vosotros nos vemos la semana que viene ¿con qué? pues no te lo puedo decir macho no puedo avisar ¿de dónde vas a ir? dices que igual me da una entrevista Jorge Vestringe Jorge no lo sé dile que yo me he acordado por su evolución yo me he acordado de él pero que ya este hombre lo ha pasado por la izquierda no, no, totalmente que Miguel te iba a chocar que lo digo porque si queréis perdóname claro que me da bueno Kake gracias muy buenas noches bueno y vamos a hablar de otro de los asuntos del día y es Eduardo Zaplana el expresidente de la Generalitat Valenciana ex ministro de trabajo con José María Aznar es la imagen del día como en el momento en el instante una vez más la fotografía que muchísimos estaban buscando sale de su domicilio custodiado detenido retenido por la guardia civil que había estado durante varias horas en su domicilio inspeccionándole y haciendo labores de investigación esta imagen la llamada pena del telediario que sin lugar a dudas va a pasar ya va a ser como va a estar en el imaginario conectivo y va a acompañar a Eduardo Zaplana digan lo que digan los jueces porque hoy como saben la guardia civil sospecha o le culpa le acusa de delitos de blanqueo de malversación y de prevaricación dicen los agentes de investigación que supuestamente habría cobrado muchos sobornos comisiones durante la década del 2000 comienzos de 2000 su última época al frente de la Generalitat Valenciana comisiones este delito que ya habría prescrito pero a día de hoy estaría intentando repatriar el dinero que en su día se habría llevado a nuestro país y ahí es cuando supuestamente le habrían pillado nuestra compañera María Matos nos describe esta operación que no solo salpica a Eduardo Zaplana sino también a los sobrinos y a la familia Cotino y a una empresa que enseguida les vamos a contar donde también incluso está el ministro Méndez de Vigo García Margallo vean María adelante buenas noches pues lo primero vamos a explicar de qué se le acusa cuáles son los delitos que supuestamente ha cometido y que han propiciado su detención la UCO le acusa de blanqueo de capitales al localizar pues movimientos extraños en los que Zaplana estaría supuestamente intentando repatriar dinero negro de paraísos fiscales las fuentes de la Guardia Civil hablan de cantidades bastante importantes también tienen pruebas para acusarle de malversación de caudales públicos debido a su posición privilegiada como presidente de la Comunidad Valenciana este delito también estaría ligado al de prevaricación al haber supuestamente otorgado contratos a cambio de comisiones y esto también estaría relacionado con el delito de cohecho al haber supuestamente aceptado sobornos pero en qué consiste esta supuesta trama pues los investigadores de la UCO la han llamado la operación erial y ha comenzado gracias a que los agentes han detectado movimientos irregulares en los últimos años de dinero negro procedente de paraísos fiscales que supuestamente Zaplana estaría intentando repatriar poco a poco y este dinero de dónde sale pues supuestamente de contratos irregulares durante la etapa en la que él fue presidente de Valencia donde dio concesiones al plan eólico valenciano y también a la ITV de esa comunidad valenciana en total hay previstos siete arrestos va a haber otros siete imputados en la causa pero vamos a ver quiénes han sido detenidos hoy además de Eduardo Zaplana también está su ex jefe de gabinete Juan Francisco García que fue su mano derecha mientras fue presidente también están detenidos Joaquín Barceló el ex director de relaciones institucionales de Terra Mítica que también dirigió el centro de desarrollo turístico de Benidorm localidad que por cierto Zaplana fue alcalde y su mujer y por último los hermanos Vicente y José Cotino que son dueños de una empresa que se llama Sedesa a la que Zaplana concedió contratos del plan eólico además son financiadores confesos del PP valenciano y una curiosidad muy importante que les queremos contar y destacar es que esta empresa Sedesa tiene una filial internacional que tenía como consejeros atención al actual ministro y portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo y al ex ministro de Rajoy a José Manuel García Margallo Muchísimas gracias María como ven el asunto es muy complicado es muy grave de ser cierto y aquí hay una cosa que está clarísimo aquí no lo duden que evidentemente vamos a respetar los tiempos judiciales y se respetará lo que se diga la justicia y si es cierto los delitos de los que se acusa a día de hoy la Guardia Civil a Eduardo Zaplana que evidentemente lo pague lo que tampoco vamos a querer es linchar a nadie vamos a permitirlo y que en una detención la noticia debería ser que Eduardo Zaplana está detenido que pasa esta noche en el calabozo que no pero una vez ya ha ocurrido todo no que estén en las televisiones como siempre narrándolo todo en vivo y en directo porque eso desde luego pasa factura y si de repente le absuelen de todo y resulta que es inocente pero ya esa imagen le va a acompañar toda la vida y esto destruye reputaciones venga opiniones al respecto de esta operación ¿qué os parece? Yo sobre lo último que has dicho yo creo que los poderes públicos los poderes del Estado fundamentalmente el legislativo y el judicial tienen una gravísima están contrayendo una gravísima culpa por irresponsabilidad al no regular adecuadamente el tratamiento informativo que se hace de las personas presuntamente culpables porque así es como se les trata no como presuntamente inocentes esto es una es una promiscuidad informativa que nada tiene que ver con el derecho de ser informados que tenemos todos los ciudadanos esto es aumentar la penalidad que las personas incluso aunque hayan podido cometer delitos tan graves como los que aquí se están diciendo pero es incluso cuando se trata de políticos o de personas públicas con significación si lo comparáis con el tratamiento que se hace del delincuente no conocido veréis que existe una discriminación negativa que yo creo que nuestro ordenamiento ni nuestro ordenamiento ni el sentido común ni la decencia ni la sensibilidad social mínima pueden amparar lo digo en relación al señor Zaplana a los señores que a mí me ha tocado defender a cualesquiera otros que sean del Partido Popular del Partido Socialista o mañana de Podemos si es que fuera el caso porque yo en lo que estoy diciendo no hago distintos políticos de color ni los jueces ni la Guardia Civil ni la Policía tienen derecho a someter a las personas sobre las que existe una investigación así a este tratamiento absolutamente vejatorio la pena que pueda conllevar que pueda acarrear un delito eso no tiene nada que ver con reproducir en el modelo moderno del siglo XXI reproducir el sistema inquisitorial que consistía en colgarle un sanbenito en el pecho a la gente para llevar a unos cuantos a no ser quemados y a otros a sí ser quemados esto no hay derecho sinceramente lo digo como persona pero también como abogado y esto es culpa del sistema de la cobardía de los políticos para afrontarlo de una puñetera vez urbi et orbi para todos y también de los jueces que no se han cuadrado para proteger la intimidad y estoy hablando de un derecho fundamental atenta a eso contra el derecho de intimidad de las personas esto que se le ha hecho a Zaplana no se le hace a un delincuente más común por así decirlo porque estamos hablando de delincuencia común en definitiva de presunta delincuencia común yo simplemente digo que cada vez que asisto al linchamiento mediático por tanto público de cualquiera me repatean los hígados y me acuerdo de la ascendencia de mucha gente más opiniones al respecto bueno pues para el linchamiento público el más reciente es el que hemos visto de Cristina Cifuentes es decir eso sí que ha sido un linchamiento desde el principio hasta el final hasta el límite de la humillación es decir es que para linchamientos hemos visto muchísimos en este país recientemente en los últimos años Rodrigo Rato también le vimos como se le condenaba desde el primer día solo un matiz Mariano perdóname solo un matiz Cristina Cifuentes no ha ido conducida por unas fuerzas de orden público que alguien de ahí ha tenido que informar a los medios para que estuvieran allí es distinto es decir yo el linchamiento de un político que entra en la controversia o que no sabe detenerla a tiempo y perdóname que yo creo que lo que se ha hecho con Cristina Cifuentes también me parece excesivo en muchas cuestiones pero es que aquí estamos hablando de cosas distintas aquí estamos hablando de que alguien sabe que va a detener a un señor o a varios y lo llaman para radiarlo y televisarlo son casos distintos pero desde luego el linchamiento ha sido también pero bueno podemos poner el ejemplo también de Rodrigo Rato que fue bastante parecido en este sentido desde el primer minuto pero bueno hoy hemos conocido otro martes negro para el PP el problema del Partido Popular del gobierno de Rajoy es que los martes negros los días negros se repiten con una asiduidad tremenda en los últimos meses y cada uno le caen como un auténtico mazazo es decir el partido no levanta cabeza no levanta cabeza porque no puede es decir en cuanto parece que puede empezar a reorganizarse y modificar un poco su estrategia pues le vuelve a aparecer un caso de este calibre es decir yo creo que la información hay que darla que desde luego se están dando datos se van a dar datos mañana vamos a conocer muchos datos y muy detallados por ejemplo en ABC y yo creo que eso hay que hacerlo por supuesto con la presunción de inocencia por delante con la presunción de inocencia por delante pero los datos están ahí y eso hay que saberlo y hay que informar siempre por supuesto respetando pues ese derecho a la defensa a la inocencia que tiene que tiene de la rosa plana y que vamos a ver hasta donde se llega en todo este asunto que desde luego yo creo que pinta bastante mal independientemente del tema judicial esa imagen y la simple presencia de un ministro y un ex ministro en una sociedad por mucho que sea la rama internacional de una sociedad vinculada con este tema solo eso es demoledor yo creo yo creo que independientemente del tema judicial que del cual no conocemos nada y la presunción se respeta esto es una puntilla porque el momento es muy simbólico esto es una puntilla para el PP porque porque engarza de alguna manera da una imagen de engarzar una supuesta corrupción generalizada del pasado con el gobierno presente entonces sea verdad sea mentira haya algo haya poco yo creo que es la puntilla del PP bueno tenemos que hacer la última pausa de publicidad regresamos aquí falta Julio pero ahora Rocío y van a ver otros casos similares a los que estamos viendo y cómo puede afectar esto de Zaplana dos minutos y estamos de vuelta hasta ahora quedan dos minutos para medianoche y estamos hablando de una de las noticias del día y esa detención esos registros que ha habido en la casa de Eduardo Zamplana después han ido a Benidorm donde ahí tenía otro chalé e insisto Zaplana Cotino una operación un entramado que se les acusa de blanqueo de malversación de prevaricación y de haber estado repatriando ahora el dinero que supuestamente se llevaron en su día por cobro de comisiones ilegales un delito que habría presquitro ese cobro de comisiones ilegales pero a día de hoy al estar repatriando supuestamente ese dinero pues les habrían pillado venga Rocío y Julio que falta visto por hablar al respecto bueno yo estoy de acuerdo con y critico también esta pena del telediario porque puedes llamar a Zaplana a declarar o puedes llevarte sin llamar a los periodistas que me parece efectivamente que es no respetar la presunción de inocencia a mí lo que me preocupa es que lo que sospechamos que ha pasado en Valencia con Zaplana esta trama de comisiones ilegales fuera o sea algo sistémico dentro del Partido Popular que se repita en más sitios porque esto que parece que estamos viendo con Zaplana de Terra Mítica unas comisiones con unas certificaciones falseadas que se elevaban un tanto por ciento que pasaban por la caja del Mediterráneo y ahí Cotino pasaba a hacer caja todo eso es una red que luego se repite en otros sitios se repite en arpegio en la Comunidad de Madrid y vemos que ahora mismo se está investigando se han pedido las actas a Cifuentes y el señor Garrido hoy presidente de la Comunidad arpegio que le llaman ahora nuevo arpegio para tapar todo lo que pasó en arpegio pero es el mismo sistema el mismo sistema que también hay en Valladolico la trama eólica donde hay una trama de comisiones y es el mismo sistema entonces esto no es un caso aislado esto es un caso es una forma de operar que se repite que se repite de comisiones de obras que se utilizan y de financiación desde en este caso de Valencia desde Cajas en el que todo el mundo cobraba y el problema es cuando alguien deja de cobrar y da el soplo o cuando bueno pues al final como pasa en arpegio cuando algún alcalde pues se queda fuera del pastel pero mientras que todos cobran ahí todo el mundo está callado y en eso y en esas tramas estaban el PP y el PSOE y no es solo Valencia es que ha pasado en Madrid ha pasado en Medolín ha pasado es mucho más extenso es mucho más frecuente de lo que pensamos y lo que tendríamos que estar preguntándonos es si se han puesto los medios y se ha propuesto algo para para parar todo esto para que los partidos no se financien ni la por medio de comisiones y la respuesta es no es no no hay ninguna voluntad por acabar con estas redes no son casos aislados ese es el problema es decir que la estrategia de comunicación del Partido Popular cuando pasan este tipo de cosas siempre sigue siendo la misma es un caso aislado la llevamos oyendo varios años es un caso aislado un caso aislado un caso aislado un caso aislado al final si los procedimientos judiciales terminan demostrando todo este sistema y toda esta trama que se supone que se ha diseñado para financiar al Partido Popular y para en diversas comunidades autónomas pues no será un caso aislado será un gran caso pero como siempre al final estos procedimientos por mucho que muchas veces los políticos se quejen de que son procedimientos largos o que la justicia es muy lenta con este tipo de temas yo vuelvo otra vez a lo mismo yo casi prefiero que en estos casos que son muy complejos que requieren de muchas investigaciones que requieren de unas investigaciones muy largas y unas instrucciones también muy largas casi prefiero que la justicia sea lenta y que finalmente el que tenga que pagar pague que tengamos una justicia excesivamente rápida y terminemos de alguna manera legitimando que las penas de telediario se terminen convirtiendo también en penas judiciales no es incompatible la rapidez con la eficacia Julio no lo es en una disyuntiva en la tener que elegir más rápido es decir a ver ¿qué opinan? sus todos ustedes Fátima García Manzano cuéntanos redacción del Gata al Agua buenas noches de nuevo buenas noches Gonzalo pues vamos a pasar a escuchar esas notas de voz vamos con el primer tema con el programa electoral con el programa de gobierno que han presentado el Movimiento 5 Stelle y Liga ¿qué dicen nuestros espectadores? pues escuchen que le dan la razón con respecto al tema de Europa no confundamos Europa con la Unión Europea que debería ser llamada Unión Anti-Europea hay gente en Europa que ya está empezando a despertar contra la dictadura ideológica del marxismo cultural y algunos han decidido aprovechar la presencia de Rocio Monasterio en nuestro plató para hacer la siguiente reflexión Si los cinco escaños que tiene el PNV ahora mismo en el Congreso fueran de Vox ¿cómo cambiaría el cuento con el tema de los presupuestos generales del Estado y con tantas otras cosas? ¿Y cuál es la propuesta que más ha interesado a los españoles con respecto a Italia? Yo estoy muy de acuerdo con los acuerdos del gobierno italiano en cuanto a que los primeros los italianos las guarderías para los niños italianos los primeros Y pasamos a la polémica por el chalet de Irene Montero y de Pablo Iglesias Atención a la ironía del siguiente espectador Pablo Manuel Iglesias tú también con una consulta a las bases de Podemos o sea una cosa así como Nicolás Maduro ¿no? Yo creo que si deberías deberías coger el amor geneológico y mirarlo bien porque yo creo que eres familiar de él Y acabamos con la siguiente reflexión Sencillamente creo que Pablo Iglesias piensa que todos somos sus votantes que le ha votado todo el país por lo tanto que todo el país es tonto Esto es todo por hoy Gonzalo Muchísimas gracias Fátima y a todos ustedes por enviarnos mensajes notas de voz y disculpen a los que se han quedado sin emitir pero el tiempo ya lo saben se nos ha echado encima Así que nos vamos Mariano Calleja gracias por haber estado esta noche aquí Gracias Buenas noches Así es Timermans Muy buenas noches Un placer Muchas gracias Gracias a ti Julio Bernal Gracias Muy buenas noches Miguel Durán Ocho Ocho Toma Como yo ya tengo ya una colección que no me las acabo se las voy a pasar a Rocío que seguro que ella y sus hijos lo van a agradecer Gracias Miguel por este nuevo presente La corbata de vuelta por cierto que te conozco y tú eres capaz de llevártela ¿No me la regalas? No De vuelta que es de mis favoritas llevas unas vespas por cierto muy bonitas Rocío Monasterio que gracias Muchas gracias Buenas noches A todos ustedes Gracias por su confianza El gato vuelve mañana a las 10 Que pasen buena noche Adiós A todos ustedes